Pero en mi mente te lo digo ¡Enrique Santos! Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Viernes 14 de febrero, Día de los Enamorados Good morning, feliz amanecer, get your butt out of bed Y te damos los datos Para animarte en el día de hoy, ya que es el Día de los Enamorados Yeah La cantidad de gente infectada por coronavirus Oh, ok I don't know if that was Espérate, eso no es romántico, Enrique ¿Qué es eso? No, no, no Pero nosotros no estamos afectados aquí No Estamos bien Nadie afectado, nadie infectado Sigue Ahora han informado que 116 personas murieron Más 116 más personas han murido, Gina Ahora hay una localidad que se llama Hubei Que no habíamos escuchado antes Esta cifra eleva la cifra total a 1426 Y mucha gente dice que en realidad no nos están diciendo toda la verdad Insisto, de un día a otro Se están multiplicando a pasos agigantados el número de muertos Eso es lo que a mí me ha llamado la atención Que todos los días se sigue disparando Y ahora la gran preocupación es, como dice Gina Mucha gente piensa que los chinos no están siendo completamente honestos con nosotros Hay compañías que no consiguen ahora que los empleados dejen de fumar A pesar de diferentes campañas que hacen también Tú sabes que las empresas en un promedio se han gastado 8 mil millones de dólares al año En programas de bienestar La gente sigue fumando Esto es de acuerdo a la American Cancer Society Sin embargo, las personas jóvenes no están fumando tanto Gracias a Dios No, están usando la vape y ahora están minimando la vape Pero una de las compañías, Yuha Recuerda que había salido una nota que Yuha ya no le iba a dar trabajo a personas que fumen Ajá Sí, que no le dan Hay muchas compañías más que ahora te revisan Y si fumas no te dan trabajo Déjelo vivir Yo tengo un amigo que firmó un contrato de su trabajo Y en el contrato le pusieron que no puede fumar En el contrato nuevo Que sale muy caro para el gobierno, para todo el sistema de salud Que una persona se enferme y caiga en una enfermedad pues larga y terminal Ajá Imagínense si tú eres dueño de una empresa Y alguien te dice Tienes dos empleados Uno fuma, otro no fuma El que fuma lo más probable es que vas a gastar mucho más dinero en el seguro Sí Por muchas complicaciones que hay y demás You probably hire the person that doesn't smoke, right? No, y tiempo gastado porque duran Hey, let me take a smoke break Y van, caminan Porque tienen que ir lejos de la esquina a fumar No trabajan Se la pasan siempre fumando Son los que menos trabajan los fumadores No, después cuando entran Sueltan el último ¿Cómo es? El respiro ese que sueltan Me tocó hoy entrar al edificio Detrás de una persona que estaba fumando Y subí la escalera detrás de ello Y I'm like, oh my gosh I should have waited like another 10 minutes ¿Y tú no crees que el tipo pensó lo mismo en las personas que están sobrepeso? No ¿Por qué? Oye Ok, so, ustedes están discriminando con las personas que fuman Pero, hello, trabajar con una persona sobrepeso, ¿ah? No, pero espérate Julio, nada que ver No comparen, no critican a las personas Déjelo vivir su vida Pero espérate, espérate No, yo no lo escuché No, para nada No encuentro la comparación, Julio No Because they're trying to avoid people to smoke How about you avoid people trying to eat so much and be unhealthy? That's going to cost insurance Uh, uh, you know Pero no pueden feos It's not a valid argument No, no, no Of course it is From the, from the employee The employer's standpoint De parte de un empleador Lo que está explicando, Julio Tiene sentido, no tiene comparación Pero lo que está explicando Extreme Es que le molestó De que esta persona estaba fumando Le sopló así el humo en la cara Eso ¿Qué prefieres Extreme? De que alguien te sople así Un, un cigarrillo en la, en la cara O que se slance en un Cardi B Frente a ti Con olor a algo Arroz y fruto Si no Que te lancen uno Cuando tú estás subiendo las caderas Atrás de alguien Eso es un tema light Eso Estoy escribiendo Eso está buenísimo Gordo contra fumadores Punta, punta Ya Answer the question What would you rather Which would I rather? No El tipo que está fumando There you go Secondhand smoke Or secondhand gas Nobody want no secondhand gas I mean, Gina can Gina can, you know Tell us her experience Sitting next to Enrique Eso sí es un tema light Esos silenciosos Esos no son light Lo que se lanzan Enrique Ok, este tema apesta Gina Ajá Mi tocayo Enrique Iglesias Y Ana Kornikova Just popped out another baby Ya, pero sabes que No fue ayer ni antier Fue el 30 de enero Así lo pusieron En la foto Que publicaron en Instagram Tanto Ana Kornikova Como Enrique No, Santos Iglesias Mostraron El nacimiento de la bebé Pusieron My sunshine Y con la fecha Del 30 de enero O sea que se esperaron Todos estos días Para anunciar el nacimiento De la bebé Pero, ¿Did they order the baby On Amazon Prime? Porque yo ni más recuerdo Ya ni nada Se coló una foto Ya, ellos se esconden mucho Y son súper herméticos Para esas cosas Pero acuérdense Que fue el hermano chismoso Que en una entrevista Dijo No, si ya tuvo su bebé Y what? Yeah Hablo de más A las 35 de esta hora No te vayas a esperar De la clavada telefónica Un hombre está emocionado Con la gran oferta De entrar a un chatroom Y conectar con alguien Hoy día de San Valentín Pero Él querido Él buscaba algo especial Pero todo salió mal No se vayas a rendir Créeme La vida es solo una Y existe alguien Para todo el mundo Hello Hi Eh, mami ¿Dónde tú eres? I'm from Jamaica Jamaica Entonces tú tienes buena nargona ¿No? Está buena, mami Oh, mami Háblame en español Qué rico, papi Ah, eso Eso sí es español Chica, que What do you work? ¿Dónde trabajas? Bueno, mi hermano Yo soy camionero Bueno, atención Si quieres comer free Hoy día de San Valentín A continuación te voy a decir Cómo y dónde lo puedes hacer Free food alert Coming up Aquí en tu mañana Con Enrique Santos Que es el conejo malo Bad Bunny Calladita Bad Bunny Ahí está tu mañana Con Enrique Santos Happy Valentine's Day Día de San Valentín Y si quieres ahorrar dinero En el día de hoy Hay varias compañías Que lo están haciendo Dunkin' Donuts, por ejemplo Te regala media docena De donuts gratis For Valentine's Pero tienes que ordenar Por Grubhub Tú ordenas Más de 10 dólares En Grubhub Y te van a mandar Six donuts free So, that's a good thing From Dunkin' Donuts Y si quieres free chicken Gina, ¿qué tiene que hacer la gente? Quiero, quiero, quiero Esto está bien interesante también Si quieres free chicken ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? En Hooters Si vas a comer en Hooters hoy A ver Tienes que ir a matar la tusa Como quien dice Así con Con el corazón partido Tú agarras Una foto de tu ex ¿Verdad? Ellos van a tener Un ¿Cómo se llama? Donde Rompen el papel Una trituradora de papel Ahí, ¿verdad? Un shredder Ahí mismo al lado de las alitas Te la traen a la mesa Y tiene You have to shred The picture of your ex Yes No está loco eso Digo Y vas a ver Como la foto Se va partiendo En pedazos Y después Tienes tus Pollo gratis Tú ves como son las mujeres Tú ves como Gina Disfruta eso There's all kinds of things You can do today Yo me acuerdo En estos días Vi una noticia Creo que era un zoológico Que tú puedes ir Y ponerle el nombre De tu ex A un mouse A una cucaracha También Y les And they feed the mouse To the snakes Oh, God Eso es diabólico Me quedo con la Con la trituradora De papel Y la foto Entonces si vas Imagínate Tienes free chicken Te van a regalar Diez nuggets ¿Verdad? Y bueno Vas a ver a las A las chicas guapas De De Hooters También Que no sé Que te va a dar Más depresión Si Ver a las chicas De Hooters Todas flacas O Carmen Mi amiga En su botánica Hoy está Si traes la foto De tu ex Le puede hacer Un hechizo En la botánica Gran especial Hechizo Para los exes Just my lady You are stupid La clavada telefónica Viene a continuación Good morning Happy Valentine's Day Enrique Solo hits Y mucha diversión Escuchas a Enrique Santos Siempre vamos En busca de nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia Gracias a millones De paneles solares Usando tecnología Para mantener Tus luces encendidas En buen o mal tiempo Simplemente visualizamos Continuar brindándote Energía que no solo Es fiable O más limpia Sino además La más asequible Vemos un horizonte Siempre en movimiento Y siempre seguiremos Hacia adelante Brindándote el mejor Valor de energía A nivel nacional Por ti Y las futuras generaciones Aprende más En fpl.com Diagonal Cuentas bajas Did you forget Escucha el radio Diversión Y sin pasaje de tren Con estaciones en Miami Fort Lauderdale Y West Palm Beach Eso significa Que usted puede viajar Libremente Y descubrir Todo lo que el sur De la Florida Tiene para ofrecer Como playas Parques de vida silvestre Museos y más Los niños deben ser Menores de 12 años Y estar acompañados Por un adulto Visite GoBrightLine.com Para reservar Un viaje hoy Ahora que la expectativa De vida de la población Mundial va en aumento Con ella también Aumentan las necesidades De atención médica Y con ello Las oportunidades En el campo de salud Quizás por problemas Del idioma No habías podido Considerar la carrera En el área de salud Con South Eastern College El idioma ya no es Un obstáculo En tan solo 8 meses Puedes obtener Tu diploma De asistencia médica Bilingüe En South Eastern College Puedes comenzar Tu carrera gratificante Y trabajar En clínicas médicas Privadas El programa De asistencia médica Bilingüe De South Eastern College Te enseñará Cómo preparar Las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir En procedimientos De laboratorios Hay ayuda financiera Disponible Para aquellos que califiquen Llama ahora Al triple 8 466 93 78 888 466 93 78 Para obtener Información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos Y las tasas De finalización De los estudiantes Que asistieron A este programa Consulte Nuestras divulgaciones De empleo Remunerado En www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Es el megaevento De autos usados Que se lleva a cabo Ahora En el Kia Potos Kia Es tu concesionario latino Y estamos aquí Para ayudarte Apresura También Potos Kia En North Lake Justo al este De la I-95 Precios de autos usados Más impuestos Título Placa 199 Por procesamiento De documentos Y 899 Por honorarios De concesionarios Metro by T-Mobile Te recompensará Esta temporada De impuestos Con el mejor Regalo en efectivo Únete a MIA 92.1 Este sábado En el local De Metro by T-Mobile En el 6074 Al sur De Congress Avenue En Lantana De 5 a 6 de la tarde Para tu oportunidad De ganar toneladas De dinero En la máquina Del dinero Nos vemos allí Avanza tu día Sin ningún malestar Articular o muscular Con Blue Imio Maximum Arthritis Obtén alivio rápido Y efectivo Su fórmula única Penetra profundo Alivia rápidamente Y sin ningún olor Encuentra Blue Imio En Walmart CBS Walgreens Y otras cadenas Super Sonic Time to put a ring on Critics agree You're going to fall in love With Sonic Super Sonic It's classic Jim Carrey You're mine, Hedgehog And the fastest Funniest movie of the year Sonic the Hedgehog Rated PG Now playing 4 millones de menores No tienen cobertura médica En una de las naciones Más ricas del mundo Millones viven Sin la cobertura necesaria Para proteger a sus familias Y bajo un presidente Que quiere quitarle Seguro médico A millones más Pero aquí viene El demócrata Mike Bloomberg Viajando a través De la nación Su plan Ofrece acceso A un seguro médico Económico Con Bloomberg No son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número De personas Sin seguro Por casi 40% Y ayudó a reducir Por 72% La cantidad De niños Sin seguro Mike lo logró Every American Deserves coverage And quality Affordable care And we can get it done Mike Bloomberg La fuerza Para enfrentar a Trump Con un récord Que confirma Su compromiso Con nosotros I'm Mike Bloomberg Candidate for president And I approve This message Paid for By Mike Bloomberg 2020 Todos nos imaginamos Cómo se sentiría Volar Para viajar A otro mundo Donde experiencias Como Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure Nos lleven a lugares Nunca antes vistos Ven y explora Las dos tierras De The Wizarding World Of Harry Potter Solo en Universal Orlando Residentes de Florida Residentes de Florida Ahorren hasta 75 dólares En boletos Y pases en compras Hasta el 2 de abril Aplican restricciones Visite MiUniversalOrlando.com 4 millones de menores No tienen cobertura médica En una de las naciones Más ricas del mundo Millones viven Sin la cobertura Necesaria Para proteger A sus familias Y bajo un presidente Que quiere quitarle Seguro médico A millones más Pero aquí viene El demócrata Mike Bloomberg Viajando a través De la nación Su plan Ofrece acceso A un seguro médico Económico Con Bloomberg No son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número De personas Sin seguro Por casi 40% Y ayudó a reducir Por 72% La cantidad De niños Sin seguro Mike lo logró Every American Deserves coverage And quality Affordable care And we can get it done Mike Bloomberg La fuerza Para enfrentar a Trump Con un récord Que confirma Su compromiso Con nosotros I'm Mike Bloomberg Candidate for president And I approve This message Paid for By Mike Bloomberg 2020 Hola, soy Victoria Y trabajo de estilista Y con Metro Estoy conectada Dentro y fuera del salón En Metro Conseguí mi nuevo iPhone 7 Por $49.99 Y con su cámara Es tan fácil Como cortar Crear Y postear mis looks Llévate un iPhone 7 Con cámara 4K Por solo $49.99 Al cambiarte A la marca Número 1 En prepago Metro by T-Mobile Conquista tu día Requiere transferencia De número elegible Que no está activo La red de T-Mobile En Metro En los últimos 90 días Y la verificación de ID En una base de datos Independiente Límite 4 por cuenta O familia Solo modelo De 32 GB Note 7 Visita una tienda Para más detalles Y términos y condiciones Napa pura calidad En Napa Más potencia para tu auto Significa más ahorro para ti Lleva tu batería Napa Legend O Legend Premium Y recibe un cupón De $20 Para aprovechar En tu próxima compra En la tienda O en un servicio En tu Napa Auto Care Ven Estrena batería Y te reembolsamos $20 Napa Pura calidad En tiendas Napa Aeroparts Y centros Napa Auto Care Participantes Límite de 2 por hogar Reclama el cupón En NapaRebates.com Válido hasta el 29 de febrero Napa pura calidad Siempre vamos en busca De nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia Gracias a millones De paneles solares Usando tecnología Para mantener Tus luces encendidas En buen o mal tiempo Simplemente visualizamos Continuar brindándote Energía que no solo Es fiable O más limpia Sino además La más asequible Vemos un horizonte Siempre en movimiento Y siempre seguiremos Hacia adelante Brindándote el mejor valor De energía A nivel nacional Por ti Y las futuras generaciones Aprende más En FPL.com Diagonal Cuentas Bajas Siempre vamos en busca De nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia Gracias a millones De paneles solares Usando tecnología Para mantener Tus luces encendidas En buen o mal tiempo Simplemente visualizamos Continuar brindándote Energía que no solo Es fiable O más limpia Sino además La más asequible Vemos un horizonte Siempre en movimiento Y siempre seguiremos Hacia adelante Brindándote el mejor valor De energía A nivel nacional Por ti Y las futuras generaciones Aprende más En FPL.com Diagonal Cuentas Bajas Pendiente las seis y treinta y cinco Para tu oportunidad De ganar mucho dinero En el concurso La Caja del Misterio Con Enrique Santos Tú Noventa y cuatro nueve Tal vez buscabas otra cosa La clavada telefónica Es presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Hola Francisco Mi nombre es Miguel Te estamos llamando Del servicio Nadie es soltero Para San Valentín Una persona sometió aquí Tu información Para participar en el chat line Usted es soltero ¿Correcto? Sí, efectivamente Ya esto está pago En estos momentos Yo lo envío directamente Al chat room En este cuarto de chat Hay personas esperando Donde usted puede Entablar una conversación Si a esta persona Le cuadra Si hay química Y se lleva Con esta persona Usted simplemente Puede intercambiar Detalles Ahí Ustedes después Se ven por su propia cuenta Si en algún momento Usted no siente La química Y no es compatible Con esta persona En el chat Simplemente marque El número uno Y eso automáticamente Lo transfieren a mí Ok Buena suerte Déjame robarte un besote Un puerto femino Un puerto femino No se rinda No se vaya a rendir Créeme La vida es solo una Y existe alguien Para todo el mundo Rápidamente lo transfiero A otro cuarto Buena suerte Ok Como no Habla con Javier Que es la que Vamos a que sea bien Chico No 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 Párate 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 Chiqui Do you love me How you're writing Say you never have Let me find me Hi Chiqui They call me Chiqui The Puerto Rican Princess Oh Chiqui ¿Y dónde tú eres Chiqui? Oh Puerto Rican Silly Chiqui ¿Y tú hablas español Chiqui? Tú poquito Bueno háblame en español Chiqui Porque no te entiendo Mucho de inglés Chiqui ¿Qué tú tienes puesto? ¿Cómo que yo tengo puesto? Ropa Tengo puesto ropa Chiqui Yo aquí en Panties Y Timberlands Me gustan los Timberlands No me gustan las hembras Y Tienes puesto Un grupo de sexy Un robo Aliente Yo soy hembra Pero solo part time ¿Cómo que part time? Yo quiero full time Tienes dos semanas más Me hago la operación full Nadie es soltero Para San Valentín Oye bro Ahí nadie es soltero Para San Valentín Por ahí parece que Todo el mundo Es malo ¿Qué sucede eso? Yo lo expliqué al principio Que usted tenía que tener Paciencia No, no, no Deja filtrar esto aquí Espérate Es que la computadora A veces se confunde de cuarto Déjame yo transferirle A un cuarto Este sí que está Caliente de verdad ¿Puedes decir eso en inglés? No sé No, mami Háblame en español Qué rico, papi Ah, eso sí es español Eso sí es español ¿Qué bola? ¿Qué bola? Asteri Pero mami Asteri Tú estás escapada, mami ¿Cómo te descargo? ¿Cómo te descargo? ¿De verdad que me descargas? Pero si tú no me conoces Me estás conociendo ahora ¿Puedes me dar un beso? Sí, mami Bueno, mi hermano Yo soy camionero Francisco, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Tu hermana Carolina Nos mandó a llamar Dice que está soltero Buscando pareja Ya sabía yo Ya sabía yo Enrique, usted es todo lo máximo Esa que sí Nos quiero a todos Raúl Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Y ahora Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar hasta 32,000 dólares En cash Cash En La Caja Del Misterio That's right, baby Estoy buscando ahora mismo La llamada número 4 Al 844-937-3674 Caller número 4 Tiene la oportunidad De tratar de identificar Qué es lo que hay Adentro de la caja de misterio Y si lo logras Te vas a ganar el dinero Hay 500 dólares Actualmente en la caja de misterio 500 dólares Hello, buenos días ¿Quién habla? Hello Caridad Caridad Tú eres la llamada número 4 Caridad ¡Woohoo! Feliz día de San Valentín Gracias Gracias a ti, Cari Igualmente Para todos ustedes Excelente Abriendo aquí la caja de misterio Caridad Vamos a ver Vamos a ver, Cari Necesito que me identifiques esto, Cari ¿Qué cosa es esto? Escucha, 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 escucha No oigo nada Cari, por 500 dólares ¿Qué acabas de escuchar? No oí nada Ay, Dios mío Hay que cambiar No oí nada Una sorda Un Q-Tips 5, 4 Eso es una sierra No Es una sierra No, Cari, sorry No es No es una sierra El jackpot acumulado del concurso La caja del misterio es de 750 dólares 750 dólares That's right And you got it in exactly Bueno, en una hora En una hora A las 7 con 35 minutos Tienes otra oportunidad De tratar de identificar Qué es lo que hay adentro De la caja del misterio Solo aquí En tu 24 Nueve Joven como tú It's DJ Xtreme Mixing live right now Xtreme, what do you got, papi? Musiquita de Ozuna I got some Ozuna on the way Música de J-Babbling Y música de Maluma, baby Happy Valentine's Day La llamada número 4 Se gana el Monster Jam Family 4-Pack Para que lleves toda la familia Al Monster Jam Con tu 24 Nueve Ocho Cuatro Cuatro Nueve Tres Siete Tres Siete Cuatro Buena suerte Good morning Tengo fantasías Con tu piel No te voy a negar Estamos claro y ya Uff, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Good morning Happy Valentine's Day Son las 6.50 minutos Alguien muy especial Está cumpliendo años En el día de hoy Ladies and gentlemen Hoy cumple siete añitos Arian Good Bunny ¡Ay, tan lindo, Arian! We love you, papi Happy birthday, Arian Te quiero mucho Un abrazo, papi I love you, buddy Have a beautiful day At school today Saludando Arian Good Bunny Que hoy cumple siete añitos Y está en sintonía right now Love you, man Avisan Y saludos también Para Arian Good Bunny Soy Nervioso Hernández Hoy también cumple años Karol G, la mujer de la Tusa Comparte el cumpleaños Con Arian Good Bunny Johnny, I'm ready We're ready, here we go Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Alina, échale más azúcar al café Eso que eso sabe a rayos Muy buenos días Muy buenos días Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Hoy es el día de los enamorados San Valentín 82 grados Exactamente 82 grados de temperatura máxima La mínima de esta noche Bajando a 67, 20% Las posibilidades de lluvia La policía de Miami Busca a un chofer de Uber Eats Que fue captado en cámara El miércoles Robándole el teléfono iPhone A una de sus clientes Solamente en Miami Pasa esta cosa Only en Miami Ella ordenó Uber Eats Y después Que le llevó la comida Y cuando se fue el repartidor Se dio cuenta Que faltaba una caja Con un iPhone nuevo Ella vio en la cámara Que efectivamente Fue el repartidor Del Uber Eats Que se robó Su teléfono iPhone Maybe he wanted to give himself A good rating Maybe I'm not sure John Uber Eats Ha suspendido la cuenta De este Uber Driver La policía de Miami Lo está buscando Lo bonito es que Uber le ha enviado Un teléfono nuevo A la mujer Zapatos de pollo frito Para la primavera Con Toki Fried Chicken Se ha unido a Crocs Para sacar ahora Esta próxima primavera Una edición limitada De Crocs Los zapatos cómodos Con los colores De KFC Estampado con un pollo frito Al lado y van a tener Olor a pollo Ladies and gentlemen Ya no te van a Ya los pies no te van a Estar a pecueca Sino a pollo frito I want Taco Bell I want Taco Bell Go to Mexico They sell in there Los Miami Marlins Están buscando talento Para ocupar puestos En el área de servicio Al cliente Ventas Y entre otros Cañas No, posiciones Positions Yes Los candidatos deben tener 18 años o más Para ser elegibles Y tienen que reportarse Al Marlins Park Mañana a las 10 De la mañana Pasamos ahora Con Chus Maleri Que se encuentra en vivo Excelente Así me gusta Tight, tight, tight El noticiero Siempre tiene que estar Ready to go Adelante Chus Maleri Desde el Marlins Park Gracias, nervioso Efectivamente aquí me encuentro En el Marlins Park Donde vine a buscar Un part-time job A ver si puedo bailar En el tubo Porque tú sabes que eso Eso no tiene nada que ver Con la posición Que están ofreciendo Están tremendas propinas Feliz día de San Valentín Hola, estoy aquí para el trabajo De Paul Dancer I don't speak Spanish I'm for one Dancing in the fall For move the navigation To make generation Oye, Pais I'll show you I take off my clothes Chus Maleri No te puedes desnudar ahí Chus Maleri ¿Cómo te vas a desnudar En el Marlins Park? Oh no Mira cómo hago twerking Te van a arrestar Chus Maleri Chus Maleri Chus Maleri Te van a llamar la policía A la base de Dios Miami Police Póngase la ropa Oh my God She's about to get tracers Otra vez le van a dar Están en el Taser Todos los días Ahí en el noticiero Espera noticia Hay una aplicación para todo Estoy desnuda El Taser No, el Taser No Cuidado Graben, graben Paola y el Taser Graben, graben Regresamos contigo Nervioso Que creo que no Me van a dar el trabajo Creo que no te lo digo Gracias Chus Maleri Hasta aquí esta edición De Noticias Mucho Estrés Eso es Nervioso Hernández Happy San Valentines Day Día de los Enamorados Que bueno está esta emisora Tu noventa y cuatro nueve Joven como Como yo Nervioso Hernández Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Traigo un espejito Para verme aquí El maquillaje aquí Se me derramó Este es el show Este es el show Que te relaja Del estrés Del tráfico Enrique Santos Escucha el radio For un podcast M.M.E.R.I. Mary Abreviatura para la Iniciativa de Educación E Investigación Todo lo que el sur De la Florida Tiene para ofrecer Como playas Parques de vida silvestre Museos y más Los niños deben ser Menores de 12 años Y estar acompañados Por un adulto Visite GoBrightLine.com Para reservar un viaje Hoy Tu anhelo es lograr El sueño americano Para poder así Sacar a tu familia adelante Pero por problemas Del idioma Aún no habías podido Obtener tu diploma En la carrera de salud Pero ahora Ya lo puedes hacer Con Southeastern College Hay una buena alternativa En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro Y cumple tu anhelo De poder ayudar a tu familia Siendo un asistente médico Por fin podrías trabajar Junto a profesionales De la medicina Hay ayuda financiera Si calificas Llama a Southeastern College Y pregunta sobre el programa De asistencia médica bilingüe Al 866-232-7688 866-232-7688 Ya no te conformes con menos Cambia tu destino profesional En los Estados Unidos Llama ahora 866-232-7688 Para obtener información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos Y las tasas de finalización De los estudiantes Que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones De empleo remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Siempre vamos en busca De nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia Gracias a millones de paneles solares Usando tecnología Para mantener tus luces Encendidas en buen o mal tiempo Simplemente visualizamos Continuar brindándote energía Que no solo es fiable O más limpia Sino además La más asequible Vemos un horizonte Siempre en movimiento Y siempre seguiremos Hacia adelante Brindándote el mejor valor De energía A nivel nacional Por ti Y las futuras generaciones Aprende más en fpl.com Diagonal cuentas bajas Super Sonic Time to put a ring on Critics agree You're going to fall in love With Sonic It's classic Jim Carrey You're mine hedgehog The fastest Funniest movie of the year Sonic the Hedgehog Rated PG Now playing ¿Eres un experto en varitas mágicas Y fanático de Harry Potter? Vívelo ¿O eres un niño listo Para hacer travesuras? Vívelo ¿O quieres disfrutar De deslumbrantes desfiles Y conciertos de Mardi Gras? Vive todo eso Y mucho más Residentes de Florida Ahorran hasta 75 dólares En todos los pases Eso incluye Mardi Gras Del 1 de febrero Al 2 de abril Visiten MiUniversalOrlando.com En compras hasta el 2 de abril Aplica fechas bloqueadas Y otras restricciones Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 Noventa y cuatro nueve WCTUF Miami Beach Una estación iHeart Latino Escuche el Radio Forum Podcast MMERI Mary Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University Para todo lo que necesitas saber Sobre la Marihuana de la Florida Aquí mismo en iHeart Radio Cuatro millones de menores No tienen cobertura médica En una de las naciones más ricas del mundo Millones viven sin la cobertura necesaria Para proteger a sus familias Y bajo un presidente Que quiere quitarle seguro médico A millones más Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg Viajando a través de la nación Su plan ofrece acceso a un seguro médico económico Con Bloomberg no son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número de personas sin seguro Por casi 40% Y ayudó a reducir por 72% La cantidad de niños sin seguro Mike lo logró Every American deserves coverage and quality Affordable care And we can get it done Mike Bloomberg La fuerza para enfrentar a Trump Con un récord Que confirma su compromiso con nosotros Soy Mike Bloomberg Candidate for president And I approve this message Paid for by Mike Bloomberg 2020 La mejor noticia para tus dolores musculares o articulares Es Blue Emu Maximum Arthritis Blue Emu te brinda alivio rápido y efectivo Su fórmula única con aceite de Emu Penetra profundo Alivia rápidamente y sin ningún olor Encuentra Blue Emu en Walmart CBS, Walgreens y otras cadenas Super Sonic Time to put a ring on Critics agree You're going to fall in love with Sonic It's classic Jim Carrey You're mine, Hedgehog And the fastest, funniest movie of the year Sonic the Hedgehog Rated PG Now playing Did you forget something for Christmas For that special someone in your life? Well, no worries Valentine's Day is coming Southern Exposure Couples Boutique in Fort Pierce Has all your seductive lingerie and pleasure toys No matter how you like your Valentine's Day From mild to wild Southern Exposure will help you create that Valentine's buzz you're looking for Located on the corner of US-1 and Virginia and Fort Pierce Southern Exposure's Couples Boutique Click fortpierceadult.com And be sure to stop in and see their new smoke section From glass to accessories Jazz in the Gardens 2020 March 14th and 15th Celebrating 15 years of incredible music, community and culture At Hard Rock Stadium in beautiful Miami Gardens Featuring Mary J. Blige Her Jill Scott The Roots Kirk Franklin Charlie Wilson And so much more Tickets are on sale now at ticketmaster.com Jazz in the Gardens 2020 Learn more at jazzinthegardens.com ¿Eres un experto en varitas mágicas y fanático de Harry Potter? ¡Vívelo! ¿O eres un niño listo para hacer travesuras? ¡Vívelo! ¿O quieres disfrutar de deslumbrantes desfiles y conciertos de Mardi Gras? ¡Vive todo eso y mucho más! Residentes de Florida, ahorran hasta 75 dólares en todos los pases. Eso incluye Mardi Gras, del 1 de febrero al 2 de abril. Visita MiUniversalOrlando.com En compras hasta el 2 de abril. Aplica fechas bloqueadas y otras restricciones. Did you forget something for Christmas for that special someone in your life? Well, no worries. Valentine's Day is coming. Southern Exposure Couples Boutique in Fort Pierce has all your seductive lingerie and pleasure toys. No matter how you like your Valentine's Day, from mild to wild, Southern Exposure will help you create that Valentine's buzz you're looking for. Located on the corner of US-1 in Virginia and Fort Pierce, Southern Exposure's Couples Boutique. Click fortpierceadult.com And be sure to stop and see their new smoke section, From Blast to Accessories. Enrique Santos, en la emisora número uno, para escuchar hits. Por tú, 94.9. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Rrrr. I'll be only young, dude. Ya no tienes cosa. The Queen. With The Queen. I'll be only young. Enrique Santos. Good morning, happy Friday, Valentine's Day, Día de los Enamorados. Carol G está cumpliendo años en el día de hoy. Si tú cumples años, muchas felicidades para ti también. Hoy se cumplen también dos años el horrible tiroteo de Marjorie Stolman Douglas. Nicholas Cruz, sabemos Gina que todavía está en ese proceso, antes del juicio y demás. Es un tipo muy violento. Sabemos que atacó un guardia de seguridad ahí en la cárcel, un oficial. Sabes que el condado de Broward School, Public School District, donde sucedió esto, ese distrito escolar se ha gastado 150 millones de dólares en diferentes cosas para la seguridad. Different security measures, including more phones, more ways to report emergencies. Y el staff, tengo entendido que muy pronto van a estrenar una especie de panic button, donde si se forma algún tipo de lío, de problema en el aula, van a poder darle ese botón. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Sí, no, totalmente. De verdad que se vean las medidas y que nuestros niños vayan seguros a la escuela, que es lo que queremos todos los padres. A hundred percent. So, ¿cómo estamos con lo del coronavirus? Ay, Enrique. Dangerous. Las noticias no son alentadoras porque han muerto 116 personas ahora en otra provincia llamada Hubei, ¿ok? De esto no sabíamos. Y la verdad es que los informes y la gente que vive en China están diciendo que en realidad el número es mucho más de lo que están reportando las noticias. Hasta ahorita son 1,426 muertos reportados por las noticias, ¿no? Lo que nosotros sabemos, pero que supuestamente esa cantidad puede ser mucho más. Y se dice que entre las personas que han fallecido hay seis médicos, o que la gente que están tratando de ayudar a las personas que están en flema también están quedando contagiados y están falleciendo. Y mueren, imagínate. Acuérdate que el mismo doctor que fue el que alertó de toda esta cuestión acaba de fallecer hace un par de días también. You know, it's crazy, crazy, crazy. Y bueno, Rush Limbaugh, que es el locutor conservador que apoya abiertamente al presidente de los Estados Unidos, Rush Limbaugh, que recientemente anunció que ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón y que está muy mal. Atacó, atacó antes de ayer en su programa de radio a los aspirantes a la nominación demócrata. Y eso lo hace constantemente. Y cuando te dio un ataque, estos son ataques que hace. Pero realmente, lo que enfureció a la gente en las redes sociales es la referencia que hizo del exalcalde Pete Buttigieg, veterano de guerra, hombre que es abiertamente gay. Dijo que Estados Unidos no está preparado para elegir un muchacho gay que besa a su marido en el escenario del debate. Ok, how does this go to a 37-year-old gay guy kissing his husband on stage next to Mr. Man Donald Trump? What's gonna happen there? And they gotta be looking at that, and they've gotta be saying that despite all the great progress, and despite all the great weakness, and despite all the great ground that's been covered, America's still not ready to elect a gay guy kissing his husband on the debate stage, president. Ok, so, ¿cómo se ve esto? Un tipo gay de 37 años besando a su esposo en el escenario junto al Mr. Man Donald Trump. ¿Quién es más man, en tu opinión? Un hombre que es veterano de guerra, que es gay, o el presidente, que hizo una excusa para no ir a la guerra y se la pasa jugando golf. Es la comparación que están haciendo mucha gente también. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. I want your opinion on this. That's the very least he said. He said a lot of other stuff. También a las 35 de esta hora, no te pierdas la clavada telefónica. El finísimo restaurante es escupido. Tiene una gran oferta para hoy, Día de San Valentín, Valentine's Day. ¿Quién es el descuento en escupidos restaurante de 50% para la semana de Día de San Valentín? No, no quiero nada, no quiero niña. Entonces, ¿por qué me contestó el teléfono? Pues porque me estás llamando. Con estos comentarios de Rush Limbaugh, quiero tu opinión. ¿Tú crees que los Estados Unidos está preparado para un presidente gay? ¿Estamos preparados en sí para tener la primera mujer que llegue también a la presidencia de los Estados Unidos? 844-937-3674. Here's the flag on Mark Anthony. He sold out the Madison Square Garden last night in New York City. Mark Anthony, ¿parece en viernes? ¿Parece en viernes porque hoy es viernes? He sold out the Madison Square Garden last night. Gina, what a great show. Tell me everything about it. Oye, subió a Wycliffe, Wycliffe Sean. Y Wycliffe tocó, tocó la guitarra con los dientes. Puedes ver el video ahora mismo, mi Instagram, at Enrique Santos, con los dientes, con la lengua. No estoy muy seguro. Yo creo que I think got electrocuted. I'm just kidding, I'm kidding. 2-3-8-1-3 is the text line. Puedes comunicarte vía mensaje de texto 2-3-8-1-3. ¿Está los Estados Unidos preparados para elegir un presidente gay o una mujer a la presidencia? 2-3-8-1-3 is the text line, or you can call us 844-YES. Enrique. El locutor conservador Rush Limbaugh abrió la caja de Pandora al preguntar, a decir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es más hombre que Pete Buttigieg, que está corriendo para la presidencia. Esto es lo que dijo él en su programa de radio. Sí, pero tienes que analizar lo que está diciendo, porque él dice, Mr. Man, o sea, el presidente... Sí, sí, el hombre, el macho. Sí, pero no sé que Enrique que a él le otorgaron el... La medalla. La medalla de freedom, qué sé yo. Sí, freedom, yeah. Sí, eso lo dio Trump, you know. It's like literally... Freedom to insult. Freedom to insult. Sí, él siempre ha defendido a Donald Trump. Ese es su candidato. Y lo hace constante. El show de él es un show pro-Trump fool. Es una campaña constante para Donald Trump. Mira, yo... A ver, Gina, en tu opinión, ¿tú crees que una persona debería recibir la medalla de freedom? Que es una persona que lo que hace es dividir. Y lo que ha dicho ahí, Mr. Manso, el presidente, lo que está diciendo, y lo peligroso de aquí es que se está en una línea en la arena. Y como diciéndole a todo el mundo, mira el peligro de tener un presidente gay. ¿Cuál es el peligro de tener un presidente gay? No, ninguno. Yo estoy... Fíjate, para mí, la inclinación sexual de cualquier persona no tiene nada que ver a la hora de manejar y hacer tus funciones correctamente. Y este hombre se ve muy inteligente. O sea, es un hombre de palabra. Ha tenido unas funciones políticas muy buenas. O sea, el récord de Buttigieg, no sé si lo dije bien, no importa. You said it right this time. Thank you. Es muy bueno, ¿no? Entonces no tiene nada que ver su preferencia sexual. Pero aquí la cuestión es que el propósito de este comentario es crear el problema, ponerle en la mente a la gente de que este tipo es un problema cuando no es un problema. Es un veterano de guerra. Es un hombre correcto. Un tipo que tiene experiencia. Un buen americano. Y es tan hombre como lo es Donald Trump. Entonces decir Mr. Man, o sea, insinuar de que el presidente Trump es más hombre que Pete Buttigieg debido a la orientación sexual de Pete Buttigieg es peligroso y feo, feísimo. Ahí está Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días, Enrique. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, hermano? Bueno, acaso Estados Unidos estaba preparado para tener un presidente racista y discriminatorio como lo tenemos ahora? Good point. Good point. Porque es lo que tenemos. Yo sé que mucha gente se van a molestar con ese comentario, pero es lo que tenemos. Sí, muchas veces somos ciegos al momento de tomar una decisión. Nos pasó a nosotros los venezolanos y mira cómo estamos ahora. Nunca pensamos a elegir un presidente comunista y mira lo que nos pasó. Desafortunadamente. Muy buen comentario. 844-937-36774. Esto lo que hace es ayudar obviamente a la ultraderecha, a los conservadores, ese grupo de votantes mayores como mis abuelos. ¿Qué? ¿Un gay a la Casa Blanca? Jamás. Yo no votaría por un gay. No, no. Hay que mantener los valores. Eso va en contra de la palabra de el Señor. Ese es el motivo del comentario de Rush Limbaugh. Read between the lines. Good morning, Jorge. Buenos días, Enriquito. ¿Cómo están todos en cabina? Estamos bien, hermanito. Adelante. ¿Cómo estás? Feliz día de San Valentín. Happy Valentine's Day. Igualmente para todos. Igualmente para todos. Mira, Enrique, yo los últimos meses Estados Unidos y el gabinete y el congreso y todo lo relacionado con política me ha decepcionado bastante. Con el impeachment y todo. Nada tiene que ver la orientación sexual. Para mí Trump es una persona que ¿qué vienes a esperar de una persona que abusa del poder? que se burla de una persona discapacitada que ha que ha sido un un racista un un hombre que bueno, que ha hecho pero inapropiadamente a las mujeres eso no es un hombre para mí eso no es un hombre eso no es un hombre y este lo tenemos en la Casa Blanca para mí una orientación sexual un color o una mujer está lista para la Casa Blanca si este tipo lo estuvo. Gracias Jorge 844-937-3674 en la línea de texto también puedes opinar 23813-23813 Is that Alex? Online online move your hand online thank you line 4 I couldn't see there Hello buenos días Alex ¿qué tal? Buenos días ¿cómo estás? Alex Puerto Rico ¿cómo bien? Porico en la casa Boris ¿qué tú crees? ¿te molesta? Primeramente Donald Trump está en el poder porque por toda la sociedad la gente tiene los ojos tapados porque mira él tiene el poder tiene el dinero lo que está alrededor de él son poderosos y tienen dinero lamentablemente el capitalismo es el dinero el dinero es sucio el dinero lo que cubre y lo que está cubriendo Donald Trump alrededor son las ganancias el poder es todo el poder el poder acuérdate que él es un niño él no sabe cuánto es el costo de un galón de leche cuando va al mercado ese hombre no va a seminericado él no va ni a un supermercado ese hombre tú le preguntas cuánto va a un galón de leche no se sabe no se sabe una simple pregunta no te la sabe contestar y lo que pasa también es que la mayoría de la gente lo que le preocupa y la mayoría de los votantes votan por una sola cosa y lo que le están preocupados entonces es por la por la o sea que toman la decisión ahora votar con una sola cosa algunos algunos es el aborto para otra gente la economía para otra gente es el seguro el seguro médico so that's how that's how that's how people vote pero yeah there's a lot of there's a lot of other issues there pero bueno puede ser de que ya tuvimos aquí en los estados unidos un presidente gay quien habrá sido te traemos los detalles a continuación ajá está los estados unidos preparado para elegir un presidente gay 844 yes enrique tu mañana con enrique santos manuel turizo osuna esclavo de tus besos hasta la pregunta es estúpida si te pones a a analizar está estados unidos preparado para un presidente gay estamos tan atrasados y como sociedad aquí en los estados unidos somos tan falsos we're so fake and we're so we're so fake and we're such hypocrites somos hipócritas rosh limbaugh el locutor conservador esta semana en su programa de radio él debe ser el jefe de campaña de donald trump en su programa de radio dijo i'm serious the president gives it he sits there and kisses donald trump's butt constantly in his program every single day donald trump le da la medalla de freedom que hasta ridículo que le dio eso porque puedo pensar en 20 millones de otras personas que se merecían esa medalla y no él con todos los comentarios anti latino y racista que él ha dicho de toda nuestra gente crazy gente que no tienen empatía para nada entonces él cuestiona su programa de radio dice que el presidente básicamente lo que dijo básicamente no lo dijo en blanco y negro el presidente es más hombre que pete butichage y que los estados unidos no está preparado para tener un presidente gay hasta la pregunta es estúpida europa ha tenido no sé cuántas cuántos hombres gay no sé un sinnúmero de mujeres lesbianas solamente para mencionar algunos iceland tuvo una mujer lesbiana que estuvo por cuatro años y el país no es gay no sé el gay no se la gente no se contagian exacto la orientación sexual no es coronavirus no es coronavirus belgium had a gay leader también that was a socialist party oh man I want waffles there you go belgium waffles waffles con esa información si te comes un belgium waffle you'll turn gay extreme oh man oh if rush rush limbaugh would like you to believe that uh uh lexenberg had a gay um uh a leader también he's the incumbent he's actually still actualmente en oficina existe personas gay que están dirigiendo en serbia en iceland en luxemburg gay and lesbian is europe ready for it why is the united states not ready for it we're not enrique we're not why harald we're not porque te digo que aquí en donde vivimos donde estamos nosotros en como quien dice en una ciudad bien popular que hay mucha diversidad no no en las ciudades grandes posiblemente si se ya se como que se ve común pero en muchas partes de los estados unidos que viven en unos campos que la gente no está acostumbrada a esa tipa de 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 la gente que hagan ese tipo de affection pero el campo es el que tiene el último voto eso no importa mira si cuando ganó cuando ganó obama que toda la cuestión de que es un afroamericano tú te crees que esa gente le interesa que que si obama fue tú te crees que obama se tomó el tiempo de ir a todas esas casas o sea you can't please everybody either una cosa es una cosa es una raza y otra cosa es la fobia que la gente le tienen a las personas que son gay but it's not only that when hillary ran it was the same thing oh america's not ready for a woman but did she win she didn't win but i'm saying they put up the same argument that they're putting up now con este hombre so you're saying so you're saying that a woman no está capacitada una mujer entonces tampoco para ser alcaldesa o para ser senadora o para ser gobernadora y si están come on es absurdo pensar eso lo que están lo que están haciendo y lo que hizo Rush Limbaugh es que está jugando con los sentimientos de la gente jugando con la gente de la tercera edad manipulando a todas esas personas para que voten por Donald Trump metiéndole miedo a la gente america no está preparado para eso hay que votar por un hombre Pete Buttigieg es más hombre que Donald Trump Pete Buttigieg es más hombre que yo porque ese tipo si es un veterano y fue arriesgó su vida en el ejército Donald Trump lo que hizo buscar una excusa para no ir al ejército so si vas a comparar nivel de hombría quien es más hombre master man and that is not an attack on the president I am just making I am just making that comment porque esas son las palabras que utilizó Rush Limbaugh 844-937-3674 Rush Limbaugh el locutor conservador esta semana en su programa de radio ha dicho que el presidente Trump es más hombre que Pete Buttigieg que está corriendo para ser el candidato de los demócratas el ex veterano de guerra it's crazy David buenos días David Enriquito por fin y tus muchachos saludos good morning happy happy Valentine's Day happy Valentine's Day happy Valentine's Day to you también papi tus muchachos mira quiero decirle algo rapidito a Gina rapidito antes de mi comentario dígame usted dime papi que pasa ay colgó David hello se dismayó adelante con tu comentario David Gina dime quiero decirle algo a Gina rapidito Gina tú eres la héroe de nuestro trabajo desde que te comiste la dona de un bocado oh my god oh my god truva truva así que aquí cuando llegan los muchachos en el trabajo contento le dicen a la ellos oye hicieron un Gina hoy damn Gina wow tengo que revivir ese video entonces mi opinión es que ¿sabes qué riquito? si alguien que salga yo voy a tener que seguir trabajando sea quien sea yo lo que quiero es que mejore este país no tengo en contra de nada lo que está diciendo pero tenemos que entender también que ellos tienen derecho a comentar aunque los comentarios sean feos sean rudos sean lo que sea aunque no nos guste es triste que empiecen de esa manera yo creo que este país está más ready que cualquier cosa esto es un país de diversidad y al que no le gusta se va a tener que irse aquí ese es mi opinión claro la libertad de expresión es a lo que tú te refieres que cada quien tiene el derecho de decir lo que lo que piensa por supuesto pero también todo el mundo tiene el derecho de ofenderse y de levantar sus voces por cosas que verdaderamente importan no que peta que diga las conversaciones estúpidas que se tienen en este país peta dice que no se le puede decir pet a los perros eso no viene al caso suena hasta como un chiste pero de que se diga que Donald Trump es más hombre que un veterano de guerra que está corriendo para la presidencia de los Estados Unidos por el simple hecho de lo que están tratando de hacer es levantar la homofobia en el país y en contra de este tipo eso para levantar los votos para el presidente actual eso no se hace y si se hace bueno ok él lo puede decir igual nosotros tenemos el derecho de opinar y de levantar las voces porque somos una somos una civilización civilización somos gente civil somos una gente diversa y la mayoría de las personas en este país son gente que tienen empatía corazón y nos preocupamos unos por el otro y lo que queremos es unión no división Nancy buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hello felicidades quiero felicitar a toda la audiencia por este hermoso día feliz día de San Valentín Nancy adelante que esto no es un speech mira tenemos por desgracia un presidente en estos momentos ya vamos para cuatro años que vive alimentando el racismo se pasa la vida entera burlándose de las personas con problemas se pasa la vida entera burlando de hasta de los mismos republicanos porque a mí me dolió tanto que él se burlara de McKay cuando tuvo el problema que tuvo cada día estoy más decepcionada porque él hablan hablan de hablan de dictadores hablan de Fidel porque soy cubana coño y él tiene hasta su propia familia metida en la Casa Blanca se pasa diciendo que no va a ser estos cuatro años próximos también va a seguir de presidente cada vez que asuntó y lo hace cada vez peor y yo no sé como eso no asusta a un cubano un venezolano alguien que ha vivido bajo una dictadura verdaderamente no entiendo es un tipo bien vengativo ahí lo estás identificando muy bien y lo de McCain I'm sorry yo no sé como hay algunos republicanos que no pueden que ven eso y lo ignoran ellos saben por dentro saben que eso les molesta pero Donald Trump es una persona muy vengativa y si estás dentro del sistema y eres político y solamente miras atravesado a Donald Trump tú sabes que él te pone los crosshairs y te destruye en un tweet en un comentario públicamente ese hombre no puede soportar que alguien vaya en contra de lo que él piense o lo que él diga le tienen miedo le tienen miedo con lo de McCain una cosa que tú no estés de acuerdo con una persona ya después con una persona cuando una persona ha muerto reírte de una persona y decir que esa persona no era un héroe cuando fue prisionero de guerra eso es imperdonable verdaderamente no sé cómo hay gente que busca la manera de tratar de justificarlo le tienen miedo le tienen miedo adictiva Daddy Yankee Anuel AA what do you think 844 yes Enrique good morning happy Valentine's Day baby quizás esto ni fue real no te lo voy a negar no te puedo sacarle en mi mente quisiera volver otra vez y dártelo una vez más y yo no me pienso quitar tú eres mi vicio adictivamente dejarte con la cara y ahora Enrique San te trae la oportunidad de ganar hasta 32 mil dólares en cash cash en la caja del misterio 844 937 3674 la llamada número 4 right now tiene la oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay adentro de la caja de misterio hello buenos días quien habla por aquí hello Yamil Yamil era la llamada número 4 Yamil vamos a abrir aquí la caja de misterio a ver qué hay aquí adentro Yamil here we go alright Yamil escucha 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 qué cosa es esto Yamil escucha qué cosa es esto no soy yo nada a ver Yamil por 750 dólares qué acabas de escuchar no no soy yo absolutamente nada como que no te lo pongo una vez más here you go Yamil qué cosa es esto por 750 dólares qué cosa es Yamil ya alguien dijo ya alguien dijo que era una sierra no es una sierra qué cosa es bien vallito se oye 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 vamos a ver vamos a ver qué dicen los jueces si van a aceptar esa respuesta grinder en english en spanish trituradora felicidad de caballo te acabas de ganar 750 dólares baja tu radio baja tu radio escúchala solamente por teléfono you just won 750 dólares 750 dólares bro what did you say where are you in a plane no I'm driving I'm driving to work now and I listen to you guys every day for the past 16 years that I've been here I've been listening to you all day every day that is awesome thank you so much for listening gracias por escuchar mi esposa todos los días viniendo al trabajo los dos ninguno los dos hablamos porque los dos te escuchamos anuncio a la ipo la radio saluda a tu esposa dile que te acabas de ganar 750 dólares con enrique santos dale no le diga no le diga a ella valentine's money baby thanks for listening papi aguanta la línea vámonos con la clava telefónica y recuerda que en la próxima hora you have exactly one hour en una hora tienes otra oportunidad de participar en la caja de misterio at 835 8 con 35 minutos aquí en tu 94 9 otro sonido nuevo right here en la caja de misterio vámonos con la clava telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga if you need an attorney visit bufete.com and the birthday shoutouts right after la clava telefónica 23813 si quieres saludar a algún cumpleaños envía ese mensaje al 23813 we're gonna shout out the birthday people right after esta clava telefónica good morning clavó c***** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos hello si con Peter yes hola Peter le estamos llamando del restaurant escupidos le tenemos una muy buena oferta para el día de San Valentín si cuéntame le estamos ofreciendo 50% de descuento para que usted venga a comer en nuestro restaurant puede disfrutar de los huevos divorciados del cerdo de celos aboyo y el postre muy delicioso chocolate amargo con chispas de lujuria ok gracias muchas gracias esto es una gran oferta para los solteros especialmente la gente difícil de ver porque me está diciendo eso que yo soy feo yo no soy feo estamos celebrando el día de San Valentín esto es para los feos y amargaros como usted ok pero quien te dio mi información quien dijo que yo era feo y que me merecía esto eso es todo es en el anonimato quizás a un familiar o un ser querido quizás un co-worker que está preocupado por usted quiere asegurarse de que usted pueda salir y pasarla bien este día de San Valentín los feos también tienen el derecho de celebrar el día de los enamorados no tienes por qué estar diciéndome que soy feo yo no sé si soy más feo que usted lo primero que tiene que hacer la persona es aceptar cualquier persona que tenga un problema tiene que reconocer su problema no pero usted no me tiene por qué estar diciendo que yo soy feo si yo no te conozco yo puedo ser más bonito que usted usted puede ser más feo que yo bienvenidos al club al club al club al club de los feos no te preocupes aquí en Escupidos Restaurante usted la va a pasar muy bien le vamos a conseguir una mujer que tenga el mismo nivel de feo que usted y por qué no te la consigues tú más bien en vez de estar diciéndome a mí que tengo que hacer el que tiene el problema aquí es usted no soy yo yo no tengo problema yo no sé por qué le dieron mi información de que yo me merezco yo salgo con muchas mujeres y ninguno me ha dicho que soy feo entonces no sé por qué me estás diciendo a las mujeres a las mujeres le están gustando los hombres feos a las mujeres le están gustando los hombres feos don't worry be happy me encanta porque me estás diciendo feo que merezco una cena de ir al día de San Valentín que porque soy feo 50% de 50% de me estás diciendo no quiero eso no vamos a empatar con una fea aquí no yo no quiero una fea yo no quiero nada yo quiero que me respete perdón no quise faltarle el respeto usted desea una fea o un feo claro no pero por qué eres así ni siquiera me conoces eso no te importa no seas sapo metido quiere el descuento en escupidos restaurante de 50% para la semana de San Valentín no quiero nada no quiero ni mierda entonces por qué me contestó el teléfono pues por qué me estás llamando o quién quien le manda a ser feo feo no feo tu mamá hello hello Peter soy yo de nuevo estamos llamando de escupidos restaurante hey otra vez ya te dije que no quiero ni mierda otra vez me estás llamando para lo mismo aparte de feo usted es grosero malagradecido no quiero nada ya te estoy diciendo yo salgo con mis mujeres yo no merezco nada no necesito nada de ustedes para poder conseguir a alguien yo no quiero nada si yo soy feo o bonito las mujeres me quieren así quiere el descuento o no quiere el descuento ok bye 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 mira voy a ir a tu casa voy a ir a tu oficina y te voy a pegar una te voy a romper tu cara por estar llamándome caret bye sanapap bravo c*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos dos tres ocho uno tres birthday shoutouts right now to two three eight one three dos tres ocho uno tres es DJ Xtreme mixing live 294 9 Xtreme what you got papi arrancando con un poco de J Balvin Bad Bunny y por ahí viene música y claro que la hija de carol g oh 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 feliz de carol g y si es tu hermana feliz de carol g feliz de carol g uff te clavaron un ticket no lo pagas y llámame a mi Alexana el aguado que tu necesitas miami llámame a mi thank you Alexana good morning it is seven fifty siete con cincuenta minutos shout out to all the birthday people mrs tusa herself i can come inside with mrs tusa herself carol g cumpliendo años en el día de hoy así que muchas felicidades 82 degrees la máxima esta noche 67 grados bajando a 67 20% las posibilidades de lluvia gila quien está cumpliendo años ya dice por aquí quiero felicitar con todo mi corazón a mi princesa emily milo que cumple 13 años el domingo también happy birthday to marcela who turns 50 today is my dad's birthday happy birthday papa i love you highly and kelly nice happy birthday to mike from scotty quiero felicitar a mi sobrina melanie puebla de parte de su tía yunis ella está cumpliendo 13 añitos en el día de hoy melanie happy birthday baby buenos días y happy birthday también le queremos mandar a alejandra happy birthday alejandra felicitaciones a levic por su cumpleaños de parte de pedrito ruiz happy birthday mami bella i love you tu hija desi y buen día feliz cumpleaños para lily de parte de toda la familia castañeda gómez te queremos mucho bueno que te parece por aquí quieren saludar a joyce 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 verdad sí joyce quiero felicitar a mi esposo joyce que acaba de hacerse residente permanente de los estados unidos muchas felicidades para ti jaro valenzuela happy if it's your birthday happy birthday to you too hoy comenzando yes arián happy birthday arián cumpliendo siete añitos en el día de hoy jaro valenzuela tip day día de san valentín te va a estar esperando en el team mobile de jayalia 1435 west 49 calle y que vas a estar regalando ahí hoy jaro i'm gonna have monster jam tickets entre 12 y 1 de la tarde así que nos vemos en el metro by t-mobile de jayalia 1435 y la west 49 calle 12 to 1 pm you got it ahí te está esperando jaro today día de san valentín with your tickets to the monster jam at metro by t-mobile de jayalia 14th avenue on west 49th street buenos días son las 7 con 52 minutos un show aprobado aprobado por la real academia del entretenimiento enrique santos siempre vamos en busca de nuevos horizontes vemos un futuro brillante con energía más limpia gracias a millones de paneles solares usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia sino además la más asequible vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional por ti y las futuras generaciones aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas más impuestos títulos registro cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de gmf sobre el crédito aprobado arrendamiento de 39 meses no se requiere un depósito de seguridad número 1 en west palm beach nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet su distribuidor local desde 1960 su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados y si tienes 995 para poner puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto y si ganas 400 a la semana queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet en Okishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach Royal Dean Chevrolet punto com encuentra nuevos caminos nada divertido planeado para ti los niños antes de que puedan decir no es justo pasa un día explorando con los trenes Bright Line donde los niños viajan gratis en cada viaje eso significa más diversión y sin pasaje de tren con estaciones en Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer como playas parques de vida silvestre museos y más los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach es el mega evento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Naputon en North Lake Kias, Toyotas, Hondas Nisas BMWs Chevys Ford y más desde menos de 10 mil dólares con una gran selección de autos camiones SUVs Vans encontrarás encontrarás el vehículo perfecto no se preocupe por su crédito Nepotons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte apresúrate a Nepotons Kia en North Lake justo al este de la I-95 precios de autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios de concesionarios ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo en tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe en South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas el programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen llama ahora al triple 8 466 93 78 triple 8 466 93 78 para obtener información importante sobre la deuda educativa los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu www.sec.edu diagonal consumer dash information Metro by T-Mobile te recompensará esta temporada de impuestos con el mejor regalo en efectivo unete a MIA 92 1 este sábado en el local de Metro by T-Mobile en el 6074 al sur de Congress Avenue en Lantana de 5 a 6 de la tarde para tu oportunidad de ganar toneladas de dinero en la máquina del dinero nos vemos allí Super Sonic time to put a ring on critics agree you're going to fall in love with Sonic it's classic Jim Carrey you're mine hedgehog and the fastest funniest movie of the year Sonic the Hedgehog rated PG now playing aunque llueva o tuene con Blue Emium Maximum Arthritis tu día siempre va a tener el mejor clima Blue Emium Maximum Arthritis te brinda alivio rápido y efectivo su fórmula única penetra profundo alivia rápidamente y sin ningún olor encuentra Blue Emium en Walmart CBS y otras cadenas una estación iHeart Latino did you forget something for Christmas for that special someone in your life well no worries Valentine's Day is coming Southern Exposure Couples Boutique in Fort Pierce has all your seductive lingerie and pleasure toys no matter how you like your Valentine's Day from mild to wild Southern Exposure will help you create that Valentine's Buzz you're looking for located on the corner of US1 in Virginia and Fort Pierce Southern Exposure Couple Boutique click fortpierceadult.com and be sure to stop it and see their new smoke section from glass to accessories Escucha el Radio Forum Podcast MMERI Mary abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la Florida A&M University para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida aquí mismo en iHeart Radio nada divertido planeado para ti los niños antes de que puedan decir no es justo pasa un día explorando con los trenes Bright Line donde los niños viajan gratis en cada viaje eso significa más diversión y sin pasaje de tren con estaciones en Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer como playas parques de vida silvestre museos y más los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy tu anhelo es lograr el sueño americano para poder así sacar a tu familia adelante pero por problemas del idioma aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud pero ahora ya lo puedes hacer con South Eastern College hay una buena alternativa en tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe ¿qué esperas? toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina hay ayuda financiera si calificas llama a South Eastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688 866-232-7688 ya no te conformes con menos cambia tu destino profesional en los Estados Unidos llama ahora a 866-232-7688 para obtener información importante sobre la deuda educativa los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu diagonal consumer dash information es el mega evento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Neypoton en North Lake Kias Toyotas Hondas Nissan BMW Chevys Ford y más desde menos de 10 mil dólares con una gran selección de autos camiones SUVs y vans encontrarás el vehículo perfecto no se preocupe por su crédito Neypoton's Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte apresúrate a Neypoton's Kia en North Lake justo al este de la I-95 precios de autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios y concesionarios SuperSonic Time to put a ring up Critics agree You're going to fall in love with Sonic SuperSonic It's classic Jim Carrey You're mine, Hedgehog The fastest, funniest movie of the year Sonic the Hedgehog rated PG Now playing Metro by T-Mobile te recompensará esta temporada de impuestos con el mejor regalo en efectivo únete a MIA 92.1 este sábado en el local de Metro by T-Mobile en el 6074 al sur de Congress Avenue en Lantana de 5 a 6 de la tarde para tu oportunidad de ganar toneladas de dinero en la máquina del dinero nos vemos allí siempre vamos en busca de nuevos horizontes vemos un futuro brillante con energía más limpia gracias a millones de paneles solares usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia sino además la más asequible vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional por ti y las futuras generaciones aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas es tiempo de sentirse pleno es tiempo de estar aliviado con Blue Emu Maxima Maltritis que alivia rápidamente tus olores musculares o articulares mientras otras cremas te dejan pegajoso y con olor nuestra fórmula penetra profundo y alivia sin olor encuentra Blue Emu en Walmart y otras cadenas en la buena y en la mala cuenta con Alexana accidentado arrestado DUI tickets de tráfico inmigración caso de familia Alexiana 305-883-7272 Miami llámame a mí ven a Yoli elimina lipomas verrugas y queloides llama 786-461-1000 tu oportunidad de ganar mil dólares es ahora con el cash cash traído a ti por pollo tropical la palabra clave es suerte s-u-e-r-t-e suerte envía esta palabra a nuestro texto nacional 200-200 recibirás un mensaje de confirmación más información de iHeart Radio cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tu 94-9 Maluma T.T.T.T.E. Ella no está buscando novio quiere salir para olvidarte de ese bobo cuenta conmigo mujer yeah 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 Enrique Santos Buenos días it's Valentine's Day Happy Friday everybody Happy Friday Valentine's Day we are scheduled or es estimado que nos vamos a gastar 27.4 billones de dólares o sea en Spanish si se dice 27 mil millones exactamente en inglés billones en español mil millones es un montón de dinero right pero 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 espérate pero Gina los hombres se gastan mucho más dinero que ustedes las mujeres en promedio se estima que este año hoy para el día de San Valentín el hombre se está gastando 291 dólares ajá para comprarle algo a sus a su chica y la las mujeres se están gastando 106 dólares wow yeah al fin se hizo justicia Dios es bueno así debe de ser vamos chicos saquen esa tarjeta de crédito no me pagan hasta el 15 ya ya no espérate ya pagaron ya pagaron no se hagan ok la mayoría de la gente lo que compran es caramelo caramelo 52% de la gente dice que lo que compran es caramelo 43% de lo que compran son una simple tarjetica una postal wow pero cuánto suma suma un montón de dinero 1.3 mil millones en tarjetas de San Valentín son billones de dólares pero lo que me llama la atención es el porcentaje en lo que la gente hace para que no te sientas mal la mayoría de la gente lo que regalan es caramelo seguido por tarjeta seguido por un night out 34% de la gente sacan a su pareja a ir a comer flores se está bajando 37% yo pues sabe que más de la mitad de la gente regalaban flores pero solamente un 37% de la gente regalan flores ay lo que le gusta a ustedes es las mujeres bling bling eso es que miren en buena onda no gasten tanto en lo demás denos un anillito unos aretitos cosas que no ocupan tanto espacio verdad que podemos guardar en nuestra mesa de noche anillo llámese anillo arete pulsera whatever happened to being creative y dibujar a algo hacerle como hacíamos cuando eras niño en la escuela what are you in elementary school this coming from the guy who said yesterday that he should get the gifts no no pero tú sabes que yo estaba viendo la televisión y a un restaurante estaban advertising que tienen unas flores hechas de tocino yo quiero pero a mí sí so they take a bacon and they wrap it to look like a flower y lo ponen en un palito oigan les cuento algo en mi podcast try giving that to a vegan no no sabes que entrevisté a una chica que le hace las flores a Anuel AA para Karol G tiene un negocio de flores preservadas y Anuel AA se gasta Enrique escuchen de hasta 15 mil dólares en arreglos de flores para Karol G y bueno hoy es su cumpleaños así que supongo que lovely roses la bolletera hoy cash out basically you interviewed a nosy flower person cash let's hear what they said esta es Gina Gina Lohia podcast on the iHeart Radio app fue Anuel hace dos años estábamos sacando los pedidos cuando en eso entra y tú sabes la apariencia de ellos es muy reggaetonero muy ganguero sale una de las chicas y me dice Erika sal porque es que no me gusta la apariencia entonces estaba como asustada en eso yo le digo a uno de los chicos le digo sal ve a ver que es lo que quiere el cliente entonces cuando en eso sale y vuelve a entrar así como que sin poder respirar le digo ¿qué pasó? me dice es Anuel y yo ¿quién es Anuel? viene y empezó él a escoger cada detalle no nos decía para quién era o sea solo decía que no que era para una chica que quería enamorar que no sé qué y yo ok que te gustaría que color él escogió cada detalle de esa sorpresa que es el detalle que sale en el video de secreto antes del primer minuto el segundo 57 creo que sale sale la sorpresa que se le hizo a Karol G él nos dijo por favor ahí hay una bola de rosas que va con una letra C porque Karol artísticamente es con K Karol G pero ella es Carolina entonces con C entonces quiero que sea no algo para el artista correcto al artista sino que sea algo personal algo que yo y yo ok perfecto lo que tú digas todo eso me recuerdo irnos como con cuatro personas a decorar la habitación a montar todo un rótulo de love nosotros tenemos un rótulo de love que es de rosas todo completo tenía otra bola de rosas ok 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 I get it I get it ay muy romántico si ya veo puedes escuchar el resto de esto aparte de decir esta chismosa esta mujer la florera se puede decir la florera chismosa Erika Mejía yes que entrevistó Gina Ulmos en Gina Logia the podcast on the iHeart Radio app bueno que se hizo famosa porque decoraba los camerinos en iHeart Radio fiesta latina y y Jingle Ball y y un día sabes que Demi Lovaro le tomó una foto a su arreglo de flores que le llevamos al concierto y y se hizo super famosa just from a picture yes ya tu sabes a las 35 de esta hora no te vas a perder la clavada telefónica un hombre está emocionado con la oferta de entrar en un chat room ahora para el día de los enamorados porque el tipo está soltero no se vaya a rendir créeme la vida es solo una y existe alguien para todo el mundo hello hi eh mami donde tu eres I'm from Jamaica Jamaica entonces tu tienes buena nargona no esta buena mami oh mami háblame en español que rico papi ah eso eso si es pan chica que what do you work donde trabajas bueno mi hermano yo soy camionero tu eres tremendo oh yeah enrique santos que huela escucha la clavada telefónica a las 35 de esta hora bueno muy pronto sale un nuevo dramedy de telemundo que se llama 100 días para enamorarnos esto consta una gente que están casados por 20 años llegan a un acuerdo y es tomarse un descanso de 100 días una vez que termino los 100 días deciden do we stay together or we don't traemos los detalles a continuación pero imagínate que esto se llevara a cabo en la vida real si tu esposo o tu esposo te dijera a ti mira es el día de san valentín I love you pero vamos a tomarnos 100 días de descanso a ver si estamos enamorados verdaderamente o no le darías tu 100 días a tu esposo o a tu pareja para try to figure things out yes or no you can text us 23813 23813 or you can call us 844-937-3674 844-937-3674 llama 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 844-937-3674 y canta pa' que se te pegue mucho dinero para ti a las 8 con 35 minutos con la caja de misterio solo por tu 94 9 joven como tú the black eye peace j balvin ritmo ritmo black eye peace j balvin tu mañana con enrique santos happy valentine's day everybody muy pronto sale un nuevo dramedy drama y comedia en telemundo esto se va a llamar se llama 100 días para enamorarnos ajá a ver gina de que se trata la están haciendo ahorita mismo en los estudios de telemundo en la ciudad de miami los estudios dicen que están espectaculares pero bueno el tema de esta de este comedia drama o drama comedia es que son estas dos amigas que llevan son totalmente diferentes pero son muy amigas desde la infancia llevan 20 años de casadas y una le dice a la otra como que estoy teniendo problemas en mi matrimonio ya no es como antes sabes que hagamos una cosa separémonos 100 días de nuestras respectivas parejas y vamos a ver si después de este tiempo queremos regresar con ellos pero que pasa les reviven los amores del pasado y pues se revuelven muchos sentimientos y ahí es donde va a estar buena la cosa me muero por verlo porque hay unos actores buenísimos que vemos en series de netflix que hemos visto en casa de las flores mariana treviño que me encanta en el club de cuervos she's awesome yeah so que harías que harías puede seguir toda esa conversación hashtag 100 días para enamorarnos y muy pronto tendremos más detalles acerca del estreno en telemundo y quiero dar las gracias a nuestros amigos de telemundo que me han enviado aquí yo estoy transmitiendo el programa hoy desde nueva yora anoche estuve con mark anthony que bonito valentine's day concert en el sold out madison square garden um so we're here in new york y han llenado el estudio aquí de nueva york donde está julio con una cantidad de globos que no se puede get over 100 100 julio are you down there are you down there julio broadcasting live from down here you can see it on my instagram right now at enrique santos so suponiendo de que esto fuese suceder en la vida real imagínate tú que nos llame la gente que están en una relación que nos llame la gente que están casados también te imaginas tú tomarte 100 días de descanso de tu pareja esto sería saludable hay gente que han se han dado un break ha funcionado en tu caso o fue lo peor o lo mejor que hiciste 844-937-3674 ahí está Steph buenos días Steph buenos días 100 días separada de tu pareja lo ves bien o mal bueno si él me lo pide no hay ningún problema si él te lo pide ok pero ahora la cuestión sería tú le permitirías que durante esos 100 días él tú sabes que hablara con otras chicas y tú me imagino que vas a hablar con otro tipo abre tu cuenta de Tinder me imagino yo le digo ok quieres 100 días no hay ningún problema pero chacho hasta ahí no negativo ahí yo no le permitiría a él que estuviera hablando con otro ok pero yo llevo de los 17 años con él y yo tengo 31 y tenemos dos hijos juntos no estamos casados legalmente pero chacho no eso no es así tienes control 844-937-3674 a ver Extreme let's say your wife told you you know what but I need a break 100 días bye 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 Felicia no tú sabes lo que pasa en mi caso en mi caso lo que viene pasando es ok nos vamos a separar por 100 días y cuál de los dos se queda con los nenes uno y uno tienen dos exactly Gina has it right they come in pairs they come in pairs no se puede separar esos dos para nada son un bogo compra uno y lleva el otro Yuli buenos días buenos días happy Valentine's Day si hoy día de San Valentín tu esposo te dice Yuli 100 días you know le das sus 100 días de descanso bueno Enrique Santos sinceramente es la primera vez que me comunico con ustedes y wow estoy súper emocionada y cuando le diga a mi esposa que hable con ustedes no me lo va a creer gracias por escuchar baby besitos y feliz día del amor y la amistad te agradecemos mucho la sintonía gracias gracias Enrique no lo haría porque eso da la chance a que sucedan muchas cosas y con la distancia queda el olvido temerías obviamente perderlo sí pero si encuentras un millonario por ejemplo un tipo más joven más good looking una mejor opción para para mi opinión Enrique Santos el dinero es necesario en este mundo tú no tienes que pagar muchas cosas pero el amor no se basa en el dinero crees tú que no créeme que yo el amor se basa en cash no lo que cuentas 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 sí damas y caballeros tengo buenas noticias ¿quién tengo aquí? ¿quién? ¿quién? tu compatriota Lucero ¡júralo! yeah Lucero buenos días pero es Lucero de Hialeah buenos días Lucero no esa lucecita lucecita velita adelante Lucero Lucero 100 días 100 días 100 días ¿va o no va? no mi amor yo no se lo doy porque si cojo el suspendido él va a hacer lo que le dé tu gana y yo también voy a hacer lo que me dé mi gana exacto o sea que no va a funcionar para atrás lo que pasa aquí Enrique también es que muchas veces cuando las relaciones duran ya 20, 30, 15 años muchas veces they get set in their ways y se pierde el amor cuando tú haces algo así que te separas por 100 días le da la oportunidad para reconquistar y llegar a las raíces de como tú eras originalmente si realmente te importa porque a lo mejor en ese tiempo te das cuenta que no por eso yo digo es un experimento lo que pasa lo que pasa en eso es que ya que hola buenos días si te escuchamos buenos días adelante buenos días Lucero lo que pasa cuando cuando tú coges los 100 días tú estás explorando y viendo cosas nuevas porque tú te pones para ti ¿entiendes? entonces lo que pasa ahí es que ya no va a funcionar porque tú te vas a sentir mejor como ya tú vas a decir me liberé pero de la manera que tú lo dijiste ahí Lucero me liberé es como que ya tú has pasado por esto tú has experimentado tú has experimentado no he experimentado pero soy de las mujeres que siempre le digo a mi pareja que el día que soy tan soy tan cosa que le digo el día que amanezca fuera de la casa por ahí mismo te quedas diablo cuando tú cuando tú debes el chance a un hombre de ah que porque está molesto contigo se va y amanece fuera de la casa cada vez que quiera hacerlo va a buscar un argumento para hacer lo mismo para quedarte fuera el hombre que vive conmigo va fuera de la casa y amanece fuera de la casa ese día por X razón dependiendo también por lo que sea si es porque se fue con su mamá o lo que sea pero si se fue por gusto amanece fuera de la casa no vuelve a entrar tú estás soltera ¿verdad Lucero? no, no estoy soltera no ¿y qué tiempo este hombre lleva ahí contigo amarrado ahí a la cama? aguantando tenemos ya casi 8 años wow 18 años este es el tipo de mujer que le pega a tu pareja perfecto tú le pegas tú le pegas a él tú le pegas a él yo creo que tú le pegas a él no dile no a la violencia doméstica caballero que tire pa'lante tú mañana con Enrique Santos good morning tú eres tú eres tú eres el rey de las parodias Parodia Kings Enrique Santos Siempre vamos en busca de nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia Gracias a millones de paneles solares Usando tecnología para mantener tus luces encendidas En buen o mal tiempo Simplemente visualizamos continuar brindándote energía Que no solo es fiable o más limpia Sino además la más asequible Vemos un horizonte siempre en movimiento Y siempre seguiremos hacia adelante Brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional Por ti y las futuras generaciones Aprende más en fpl.com Diagonal cuentas bajas Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución con crédito aprobado Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación A través de GMF sobre el crédito aprobado Arriendamiento de 39 meses No se requiere un depósito de seguridad Número 1 en West Palm Beach Nuestro evento de ventas de comienzo rápido Está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet Su distribuidor local desde 1960 Su elección 2020 Camaro Malibú Hasta 7 mil dólares de descuento 2019 Impala Hasta 10 mil dólares de descuento 2019 Silverado 4x4 Hasta 17 mil de descuento 17 mil dólares de descuento En los nuevos Silverados Y si tienes 995 para poner Puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 Tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes Con solo 995 de adelanto Y si ganas 400 a la semana Queremos aprobar su crédito En Royal Dean Chevrolet En Okishobi Boulevard Justo al oeste de la I-95 En West Palm Beach RoyalDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos Nada divertido planeado para ti los niños Antes de que puedan decir No es justo Pasa un día explorando con los trenes Bright Line Donde los niños viajan gratis en cada viaje Eso significa más diversión y sin pasaje de tren Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach Eso significa que usted puede viajar libremente Y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer Como playas, parques de vida silvestre, museos y más Los niños deben ser menores de 12 años Y estar acompañados por un adulto Visite GoBrightLine.com para reservar un viaje hoy A veces mis clientes me preguntan Tuvo un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911 Reporte el accidente y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes Pero tengo miedo por mi estatus migratorio Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado No tiene que pagar ningún tipo de honorarios O gastos hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law en Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios en su idioma Le brindamos servicios en su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Es el mega evento de autos usados Que se lleva a cabo ahora En el Kia de Naputon en North Lake Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Forks Y más desde menos de 10 mil dólares Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans Encontrarás el vehículo perfecto No se preocupe por su crédito Naputons Kia es tu concesionario latino Y estamos aquí para ayudarte Apresúrate a Naputons Kia en North Lake Justo al este de la I-95 Precios de autos usados Más impuestos Título Placa 199 Por procesamiento de documentos Y 899 Por honorarios y concesionarios Ahora que la expectativa de vida De la población mundial va en aumento Con ella también aumentan Las necesidades de atención médica Y con ello Las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma No habías podido considerar La carrera en el área de salud Con South Eastern College El idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe En South Eastern College Puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College Te enseñará cómo preparar las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Para obtener información importante sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes Que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Hola, te saluda Enrique Santos H2O Wireless significa wireless Y este wireless es fire Ahora H2O te ahorra dinero cada mes Sin contratos y problemas celulares Con un 50% de descuento en tu primer mes Yo lo probé y me encanta I love it Mis oyentes reciben un 50% de descuento En el primer mes de servicio H2O Wireless Cuando visitan H2O Wireless Now Y usan el código sin límites Para empezar Eso es H El número 2 La letra O Wireless Now Punto com Usa el código sin límites Buscando una gran oferta en coche usado Dirígete a Napleton's Nordlake Para la venta de vehículos antes de la subasta Que se llevará a cabo ahora hasta el domingo Los tres concesionarios de Napleton en Nordlake Están cargados con una gran selección de vehículos usados Designados para la subasta Elige entre casi todas las marcas y modelos No te preocupes por tu crédito Estamos aquí para ayudarte Ven a Napleton's Nordlake Kia Napleton's Nordlake Chrysler Dodge Jeep Ram O Napleton's Nordlake Hyundai Hoy para la venta de vehículos antes de la subasta Que se está llevando a cabo ahora Jazz in the Gardens 2020 March 14th and 15th Celebrating 15 years of incredible music, community and culture At Hard Rock Stadium in beautiful Miami Gardens Featuring Mary J. Blige Herb Jill Scott The Roots Kirk Franklin Charlie Wilson And so much more Tickets are on sale now at Ticketmaster.com Jazz in the Gardens 2020 Learn more at Jazzinthegardens.com Pendiente las 8 y 35 Para tu oportunidad de ganar mucho dinero En el concurso La Caja del Misterio Con Enrique Santos Tu 94-9 Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta... 32.000 dólares en cash, cash, en la caja del misterio. Tremendo billete, eh, pa' ti. 844, yes, Enrique, 844-937-3674, la llamada número 4. Si me identifica qué es lo que hay dentro de la caja del misterio, vas a ganar cash, mucho billete. $250, hay un nuevo artículo aquí en la caja. Vamos a ver quién está en línea. Buenos días, ¿quién habla? David. David, era la llamada número 4. David, good morning, happy Valentine's Day. Vamos a abrir ahora mismo, David, la caja del misterio, a ver qué es lo que hay aquí adentro. Me hace falta que me identifiques esto, David. Escucha, 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 escucha. ¿Qué cosa es esto, David? ¿Qué cosa es esto? David, por $250. ¿Cómo qué? Es como si le estuvieran dando alguna copa para venir a comer para el día de los enamorados, para que estemos listos. Efectivamente, son dos copas. Es un brindis. ¡Sí! 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 ¡Felicidades! David, $250. ¡Felicidades! Gracias, chicos. Gracias. Igualmente, happy Valentine's Day, brother. Gracias por escuchar tú, 94.9. Joven como tú, aguanta la línea. Vámonos con la clavada telefónica que es presentada por los abogados. Canary Pintaluga, if you need an attorney, puedes visitar bufete.com. Recuerda que en exactamente una hora, a las 9.35 minutos, en menos de una hora, tienes otra oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay adentro de la caja del misterio. Hay un nuevo artículo ahí, a las 9.35 minutos, solo aquí, en tú, 94.9. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que dé la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Hola! Hola, Francisco. Mi nombre es Miguel. Te estamos llamando del servicio Nadie es Soltero para San Valentín. Una persona sometió aquí tu información para participar en el chat line. ¿Usted es soltero, correcto? Sí, efectivamente. Ya esto está pago. En estos momentos, yo lo envío directamente al chat room. En este cuarto de chat hay personas esperando, donde usted puede entablar una conversación. Si a esta persona le cuadra, si hay química y se lleva con esta persona, usted simplemente puede intercambiar detalles ahí. Ustedes después se ven por su propia cuenta, ¿no? Si en algún momento usted no siente la química y no es compatible con esta persona en el chat, simplemente marque el número uno y eso automáticamente lo transfieren a mí. Ok. Buena suerte. Déjame robarte un beso que me llegaste al mar. Como maya. Sí, bueno, ¿cómo estás? Bueno, 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 pero ven acá. Ah, hombre, tú eres muy bien. Mi nombre es Ramón. ¿Cómo le fue? Bueno, realmente, Miguel, no me suele muy bien. Me salió un hombre ahí. No se preocupe, ¿no le gustó ese cuarto? No me gustó, no me gustó. No te preocupes. Un cuarto fémino, un cuarto fémino. No se rinda, no se vaya a rendir, ¿eh? Créeme, la vida es solo una y existe alguien para todo el mundo. Rápidamente lo transfiero a otro cuarto, ¿eh? Buena suerte. Ok. ¿Cómo no? Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. No me la intermigo. Habla con Javier, ¿qué es la que? Vamos a que es a diez, chico. No, 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 párate, párate, párate. ¿Dónde me meto yo? Hello. ¿Qué es el hielo? Nadie es soltero para San Valentín. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Tengo un cuarto caliente ahora mismo. Quédate ahí, inmediatamente lo transfiero. Chiqui. They call me Chiqui, the Puerto Rican princess. Oh, Chiqui. ¿Y dónde tú eres, Chiqui? Oh, Puerto Rican, silly. Chiqui, ¿tú no hablas español, Chiqui? Un poquito. Bueno, háblame en español, Chiqui, porque no te entiendo mucho de inglés, Chiqui. ¿Qué tú tienes puesto? ¿Cómo que qué yo tengo puesto? Ropa, tengo puesto ropa, Chiqui. Yo aquí en panties y Timberlands. Me gustan los Timberlands. No, me gustan las hembras y tienes puesto un grupo de sexy, un robo, caliente. Yo soy hembra, pero solo part-time. ¿Cómo que part-time? Yo quiero full-time. No es dos semanas más, me hago la operación full. Nadie es soltero para San Valentín. Oye, bro, ahí nadie es soltero para San Valentín, por ahí parece que todo el mundo es... Yo le expliqué al principio que usted tenía que tener paciencia. No, no, no. Deja filtrar esto aquí, espérate. Es que la computadora a veces se confunde de cuarto. Déjame yo transferirle a un cuarto. Este sí que está caliente, de verdad. ¿Puedes decir eso en inglés? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Dónde trabajas? Bueno, mi hermano, yo soy camionero. Tremendo. Francisco, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Tu hermana Carolina nos mandó a llamar. Dice que está soltero buscando pareja. Ya, ya sabía yo. Ya sabía yo. Hey, Enrique, ustedes son lo máximo, papi. Los quiero a todos. Raúl. C****** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. The Xtreme mixing live at 294.9. Joder, como tú, Xtreme. What do you got, macho? Oye, un poco de J Balvin y Maluma. Qué pena. Yeah, qué pena para todas esas personas que... They weren't able to find somebody for today. This is always tomorrow, right? Of course. But it's okay. Maybe you can find somebody at our Southwest Soundstage. Porque viene Carlos Vives el 5 de marzo. Esto va a ser un concierto privado exclusivo. Solamente para los oyentes de TUNO 24.9. Carlos Vives. Right here. In the house. No puedes comprar boletos. You can only win your way in. Caller 4. La Llamada 4 se ganan los boletos para estar aquí con nosotros para ver a Carlos Vives en privado. Concierto privado con Carlos Vives aquí en TUNO 94.9. La Llamada 4 gana ahora 844-937-3674. Good morning. Ella está solita. Tú sabes que eres mía, mía. Tú ni me lo hacías. Cuando yo te lo hacía. Yo te lo hacía. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme? No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. We're ready. Here we go. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. You. Alina, échale más azúcar al café. Eso que eso sabe a rayo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Gracias por su preferencia. Hoy es el día de los enamorados San Valentín. 82 grados. Exactamente. Tan, tan, tin, tan. 82 grados de temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 67, 20% las posibilidades de lluvia. La policía de Miami busca a un chofer de Uber Eats que fue captado en cámara el miércoles robándole el teléfono iPhone a una de sus clientes. Solamente en Miami pasa esta cosa. Only in Miami. Ella ordenó Uber Eats. Y después que le llegó la comida y cuando se fue el repartidor, se dio cuenta que faltaba una caja con un iPhone nuevo. Ella vio en la cámara que efectivamente fue el repartidor del Uber Eats que se robó su teléfono iPhone. Maybe he wanted to give himself a good rating. Maybe. I'm not sure, John. Uber Eats ha suspendido la cuenta de este Uber driver. La policía de Miami lo está buscando. Lo bonito es que Uber le ha enviado un teléfono nuevo a la mujer. Party, pa, ping, pan. Zapatos de pollo frito para la primavera. Kentucky Fried Chicken se ha unido a Crocs para sacar ahora esta próxima primavera una edición limitada de Crocs. Zapatos cómodos con los colores de KFC. Sí, estampado con un pollo frito al lado y van a tener olor a pollo. Ladies and gentlemen, ya los pies no te van a apestar a pecueca, sino a pollo frito. I want Taco Bell. Pan, ping, pan. I want Taco Bell Crocs. Go to Mexico. They sell them there. Los Miami Marlins están buscando talento para ocupar puestos en el área de servicio al cliente, ventas y entre otros cañas, no, posiciones, positions. Yes, los candidatos deben tener 18 años o más para ser elegibles y tienen que reportarse al Marlins Park mañana a las 10 de la mañana. Pasamos ahora con Chus Malini que se encuentra en vivo. Excelente, así me gusta. Tight, tight, tight. El noticiero siempre tiene que estar ready to go. Adelante, Chus Malini desde el Marlins Park. Gracias, nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el Marlins Park, donde vine a buscar un part-time job a ver si puedo bailar en el tubo. Paul Dancing, porque tú sabes que eso... Eso no tiene nada que ver con la posición que están ofreciendo. Dan tremendas propinas. Feliz día de San Valentín. Hello, happy San Valentín Day. Hola, estoy aquí para el trabajo de Paul Dancer. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. I'm for one dancing in the fall for move the navigation to make the narration. Oye, pa' eso. Hey, I'll show you. I take off my clothes. Chus Malini, no te puedes desnudar ahí. No, you in the raw, uh-uh. Yo la pongo de la ropa. Póngase la ropa. Chus Malini. Oh, no, girl. Mira qué cuerpo. ¿Cómo te vas a desnudar en el Marlins Park? Oh, no. Mira cómo hago talking, miga. Te van a arrestar, Chus Malini. No. She's taking her clothes off. She's crazy. Sí. Oh, no, I never did. She's crazy. Qué crazy, ni crazy. Mira qué bonito. Oh, what is that? Chus Malini. Tengo las nalgas más lindas que Jennifer Lopez. Twerk, 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 twerk. Alabaos a Dios. Miami Police, póngase la ropa. Oh, my God. She's about to get tasers. Otra vez le van a dar. Está en el taser todos los días ahí en el noticiero. Cuidado, se le cae la perruca. Espera, noticier, hay una aplicación para todo. Estoy desnuda porque... El taser, no. El taser, no. Cuidado. Vale. Ah, no. Graben, graben, Paola y Andale. Graben, graben. Ajá. Regresamos contigo, nervioso. Que creo que no me van a dar el trabajo. Creo que no te lo digo. No te lo digo. Gracias, Chumalini. Hasta aquí esta edición de Noticias Mucho Estrecho. Soy Nervioso Hernández. Happy San Valentines Day. Día de los enamorados. Qué bueno está esta emisora. Tú no veinticuatro nueve. Joven como yo. Nervioso Hernández. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrecho con Nervioso Hernández. Traeme un espejito para verme aquí. El maquillaje aquí se me derramó. Para la próxima edición de Noticias Mucho Estrecho. Enrique. Diviértete escuchando las clavadas telefónicas de Enrique Santos. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número uno en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito. En Royal Dean Chevrolet. En Okishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RoyalDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica. Y con ello, las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con South Eastern College, el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al 888-466-9378. 888-466-9378. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Cuatro millones de menores no tienen cobertura médica. En una de las naciones más ricas del mundo, millones viven sin la cobertura necesaria para proteger a sus familias. Y bajo un presidente que quiere quitarle seguro médico a millones más. Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg. Viajando a través de la nación, su plan ofrece acceso a un seguro médico económico. Con Bloomberg no son palabras vacías. Como alcalde de Nueva York, redujo el número de personas sin seguro por casi 40% y ayudó a reducir por 72% la cantidad de niños sin seguro. Mike lo logró. Every American deserves coverage and quality, affordable care, and we can get it done. Mike Bloomberg, la fuerza para enfrentar a Trump, con un récord que confirma su compromiso con nosotros. I'm Mike Bloomberg, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Mike Bloomberg 2020. Time to put a ring on it. Roses are red. I feel like that's obvious. Sonic is blue. Looking good. Earth needs a hero. I'm coming for you. A hedgehog will do. Pew, 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 pew. Sonic the Hedgehog. Rated PG. Now playing. Aunque llueva, o tuene. Con Blue Emio Maximum Arthritis, tu día siempre va a tener el mejor clima. Blue Emio Maximum Arthritis te brinda alivio rápido y efectivo. Su fórmula única penetra profundo. Alivia rápidamente y sin ningún olor. Encuentra Blue Emio en Walmart, CBS y otras cadenas. Cuando visitan h2owirelessnessnow.com y usen el código sin límites para empezar. Eso es H, el número 2, la letra O, wirelessnow.com y mi código sin límites. Desde los estu... Desde los estudios de Energer and Levine. Abogados de accidentes. Llame 1-800-747-FREE. Eh, eso es. 1-800-747-3733. Noventa y cuatro nueve. WCTU FM Miami Beach. Una estación iHeart Latino. Did you forget something for Christmas for that special someone in your life? Well, no worries. Valentine's Day is coming. Southern Exposure Couples Boutique in Fort Pierce has all your seductive lingerie and pleasure toys. No matter how you like your Valentine's Day, from mild to wild, Southern Exposure will help you create that Valentine's buzz you're looking for. Located on the corner of US-1 in Virginia and Fort Pierce, Southern Exposure's Couples Boutique. Click fortpierceadult.com. And be sure to stop in and see their new smoke section, from glass to accessories. Time to put a ring on it. Roses are red. I feel like that's obvious. Sonic is blue. Looking good. Earth needs a hero. I'm coming for you. A hedgehog will do. Pew, 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 pew. Sonic the Hedgehog. Rated PG. Now playing. Metro by T-Mobile. Te recompensaré esta temporada de impuestos con el mejor regalo en efectivo. Únete a MIA 92.1 este sábado en el local de Metro by T-Mobile en el 6074 al sur de Congress Avenue en Lantana. De 5 a 6 de la tarde para tu oportunidad de ganar toneladas de dinero en la máquina del dinero. Nos vemos allí. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo. Pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer. Como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite GoBrightLine.com para reservar un viaje hoy. Tu anhelo es lograr el sueño americano, para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma, aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo 8 meses, puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Es el mega evento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Napoletown en North Lake. Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares. Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans, encontrarás el vehículo perfecto. No se preocupe por su crédito. Napoletown's Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte. Apresúrate a la impotos Kia en North Lake, justo al este de la I-95. Precios y autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios y concesionarios. Es tiempo de sentirse pleno. Es tiempo de estar aliviado con Blue Emu Maximum Man Fridays, que alivia rápidamente tus olores musculares o articulares. Mientras otras cremas te dejan pegajoso y con olor, nuestra fórmula penetra profundo y alivia sin olor. Encuentra Blue Emu en Walmart y otras cadenas. Siempre vamos en busca de nuevos horizontes. Vemos un futuro brillante, con energía más limpia gracias a millones de paneles solares. Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo. Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia, sino además la más asequible. Vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante, brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional. Por ti y las futuras generaciones. Aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas. Siempre vamos en busca de nuevos horizontes. Vemos un futuro brillante, con energía más limpia gracias a millones de paneles solares. Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo. Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia, sino además la más asequible. Vemos un horizonte siempre en movimiento. Y siempre seguiremos hacia adelante, brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional. Por ti y las futuras generaciones. Aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits. Por tú, 94.9. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits. Ua, ua Ua, ua, ua Happy Friday, Viernes Social Hoy es Día de San Valentín It's Valentine's Day A lot of people spending a lot of money they don't have The men are going to be spending close to $300 Gina, en promedio Men spend $300 on their women And ladies spend $100 on their On their guys Dios es grande, se hace justicia al fin ¿Verdad? ¿Por qué sí? Porque las mujeres siempre estamos cuidando la casa Ahorrando dinero para el novio Y para el marido, es hora de que los hombres Se pongan guapos Y nos respeten Aquí las mujeres siempre usan la cosa de Ah, mi cuerpo es tu valentine's gift Exacto Nosotros les tenemos que comprar algo especial Algo increíble Y ellas nos dan lo que supuestamente Nos deben de dar todos los otros días ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Esa voz que escuchan? Esa voz que escuchan es el único, incomparable Carlos Mencia No, no I'm going by my artistic name Bad Burro That's my new name Bad Burro Bad Burro, baby Bad Burro Es mi nuevo nombre Bad Burro Welcome to the show Are you my valentine's day gift? I love you too, bro Yeah, valentine's day gifts Yeah, I mean, I always do something good But I don't get, you know I get I get sex, which I'm so I'm married I'm supposed to get that already You didn't get it, Carlos He said Are you his valentine's gift? Yeah, I heard Well, I'm hinting that I Listen to where I'm going, Bad Burro Listen to where I'm going Quiero, quiero sexo No estás escuchando, hombre I'm trying to say En el caso de Carlos Carlos es Bad Burro Y en el caso de Harold Él es más burro Más burro Más burro, baby Carlos, ¿por qué tú crees? What do you think this is? ¿Por qué tú crees que los hombres Gastan más dinero Que las mujeres En lo que regalan Para el día de San Valentín? Porque, mira Cuando Cuando Bueno, en primer lugar Es el amor, tú sabes Las mujeres les encantan más Hay que ser certeros If my wife were to give me Some amazing present I would be like Whatever You know what I mean? Oh, I'll give you an example El año pasado Me dio una camisa Que encontró Un día No sé a dónde Que dice Since 03 Y dice Happy Y para ella Mira esta camisa, papi Un mensaje ahí Estaba yo Y la vi 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 I was like Oh, a t-shirt That's great Beautiful Thank you And she's looking at me like But why aren't you reacting And then We got married in 03 So that's why The shirt since 03 And then when I realized I was like Oh, that's the year We got married Where did you get it? And she's like I found it at a store And I said I'd given that to her Somos más detallistas Si yo le hubiera dado eso A ella Uh, calzones en la pared You know what I'm saying Calzones en la pared Se pegaron Ahí van a estar por años Y mira Pum, pum Pero no No Arruiné el momento de ella That's why You know They love that stuff Women love that stuff I don't know the guys do None of my guy friends Tú conoces a un hombre Que un mes anteriormente O después Tú sabes En enero Ya pa'l final de enero Están diciendo Uh, en dos semanas Va a ser Valentine's Day No, no Los hombres no Ahorita en la mañana Están corriendo Alguna tienda De última hora A comprar Algo de última hora Al Dollar Store No, corriendo no Si hay un montón de gente Ahí en cada En cada esquina Cada semáforo Cada semáforo Tú sabes Una señora Desde El Salvador ¿Qué tú quieres papito? Tú sabes Dame la floreza Flores Que casi están muertas Pero todavía tiene un día más Shout out to all the Todos los que venden flores Sí The saviors Hoy en día Hoy en día Our saviors Thank you Gracias Besos Aquí en el Exxon Mobile Mira En las esquinas Sí es cierto Gracias a Dios Y hay una mujer Que no saben Tú sabes You know If you think about it Now you put this in perspective Lo ha puesto en perspectiva Thanks to all You know The corner flower vendors A lot of people get laid Yes Yes And some women Don't know that You know That you got them there Most women do But every once in a while You know You get one that's like Where did you get this? Oh you're not going to believe How hard it was They smell that highway Right And you got a teddy bear With a heart I know Right La señora del semáforo Well a lot of people Find it romantic To go this Valentine's Day Weekend to the movies So let's see what Carlos Thinks of Jaro Valenzuela's Movie segment Here we go Vamos a ver Vamos Jaro no se perto o no El tipo es más rollo Es más rollo Es más rollo Valenzuela Bueno Ha regresado Jim Carrey Al cine En esta película Sonic the Hedgehog Él es el villano Arch Nemesis De Sonic the Hedgehog Arch ¿Qué? Arch Nemesis Oh ok What does that mean? Arch Nemesis El enemigo El enemigo El archienemigo Trying to expand his vocabulary What does that mean? You're the bad guy The bad guy El malo En esta película Sonic the Hedgehog Es la Uno de los videojuegos Iconicos Del sistema Sega Que I don't even think They make those anymore No of course not Pero They bring it to life Con 3D animation This was their Super Mario If you're old enough To remember Yes This was their Like Super Mario Brothers Because it was Sega And Nintendo Going head to head Because Atari By that point Ya había dado Ya había muerto Ya Ahora Tú sabes lo que me gusta De esta película Que está Jim Carrey Yes Y dicen los críticos Dicen que Los críticos que han visto La película Dicen Que Jim Carrey Ha regresado Y está La película está fenomenal Que You know His role You know Like Jim Carrey Is back So No solamente para los niños Pero también para los adultos It's A very good movie So go check it out How bad burro How bad burro You plan on seeing the movie Yeah Of course I have to Any Oye Any movie Con un Con un Comediente We gotta We gotta support each other Because there's not a lot of us Who get respected for acting You know And for them to say Ha regresado Que está bien ¿A dónde se fue? It's not like he put out bad movies He just No he just He took a break Yeah Estaba tranquilo Yeah So Aparte de eso Está saliendo la película Fantasy Island Don Otro Otro latino Otro latino Eso Otro latino We're so proud Michael Peña Michael Peña En esta película Esto es una serie De los 70 Que la adaptaron Ahora Donde la gente Van a una isla Y que si yo que Y que si yo que Come on Harold Come on You know ¿Qué anteriormente Tiene el actor Elena? Eh? Elena Come on El enano El enano Go check that out If you're into those horror movies But this movie is scary It's supposed to be scary It's an adaptation to the Because the original con Ricardo Montalbán That wasn't scary No, eso era más comedia Remember he was a billionaire Trying to have sex with all the ladies That ended up on that island Yes Really? I think so Except these were not underage From what I understand Alright The other movie that's coming Se llama Downhill With Will Ferrell Will Ferrell Oh God Will Ferrell Who's there? So yo Moo Moo Will Ferrell Hold on a second Will Ferrell Will Ferrell He's half Cuban Oh really? No, but No, it's just me It sounded good It sounded good Wait, you didn't see his movie in Spanish? Yeah He did an entire movie Completely in Spanish He did William Farrell Sí, Farrell Farrell William Farrell Lo conozco Lo voy a comprar el sombrerito ahora Para que sea Legítimamente Will Ferrell Will Ferrell En esta película Downhill Ellos son una familia Que van to a ski resort Cae un avalanche Y entonces ahí se da cuenta Ahí perdiste a todos los latinos Ahí Perdiste a todos los latinos Nadie va a esquiar Están en una montaña Esquiando Pero en esta película Es muy interesante Porque la mujer de él Se da cuenta La esposa De las prioridades de él De he's trying to save his own life And not worry about his family When this avalanche comes Mal hombre Yeah So If you want to go check it out It's a good family movie Go check out Downhill Pero la película más recomendada Yo creo que le va a salir muy bien Este Este fin de semana Va a ser Sonic the Hedgehog Con Jim Carrey Okay Rate this segment Would you please Carlos 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 I thought you were going to be here I'm in New York I'm sending you digital kisses Here on FaceTime Do you feel the love Bad Burro I do Bad Burro Bad Mula You could be Bad Mula And I could be Bad Burro together That sounds like a movie La Mula That's our movie right there Oh yeah man We're in Machu Picchu I'm selling this I'm going to write the script Everything for us is uphill Everything for us is uphill You're right Harold good job La Mula Great segment Great segment Thank you Jaro no es experto o no El tipo es más rollo que película Jaro no es experto o no El me ha venido una película piratizada Pero yo no vi nada No relaj Jaro no es experto o no El tipo es más rollo que película Jaro no es experto o no El tipo es más rollo, más rollo, más rollo Bueno en suena We're talking Valentine's Day Con Carlos Mencia Quiero saber cual ha sido El regalo más porquería Que te han regalado Para el día de los enamorados 844 Yes Enrique You can also text us 23813 Good morning Black Eyed Peas J Balvin Ritmo Tu mañana con Enrique Santos Y Carlos Mencia Is in the house Better know now As el Bad Burro Ritmo Black Eyed Peas J Balvin Tu mañana con Enrique Santos Un orgullo latino El comediante Carlos Mencia Is in the house Se está presentando en el Hard Rock Todo este fin de semana Hoy, mañana Y el domingo también Para todos mis oyentes de Miami Or if you're coming From a different city In the United States And you're trying to figure out What to do last minute For Valentine's Day Quizás no sabes que hacer Or you're atacaño And you haven't bought anything yet Carlos Mencia At the seminal Hard Rock In Hollywood Today Tomorrow And Sunday And you can get your tickets At HR Hard Rock Comedy Club.com HRComedyClub.com And you have all his tour dates there CarlosMencia.com Carlos, how you been, man? I've been good, man I've been good It's been good here Been a fun year for Latinos I mean, the coronavirus Kind of threw me for a loop You know Because I wanted to do a joke About it right away Pero I I didn't want to tell a joke And then have people go The reason why they call it The coronavirus Porque los latinos No, just drink modelo And that's it No, no, no I get it, man I get it, pero no Because Pobrecitos los mexicanos Like, they don't have enough Bad stuff to worry about Now they're going to throw The coronavirus And it's from Asia Like, why couldn't it be The Kung Pao virus? You know what I mean? El virus You know what I mean? El virus de los noodles Algo así Pero ¿Tienes un problema Con el nombre? Pues claro Porque cuando tú dices Coronavirus ¿En qué piensas? ¿En un chinito? No ¿En un mexicano? Claro ¿En una cerveza? ¿Verdad? ¿En una cerveza? Y le dije Un primo mío Que es mexicano Le dijo Yo a mi primo ¿Te molesta? That they call it The coronavirus Y me dice Nah A mí me gusta la modelo I don't care You know Todo bien, man But It's been It's been fun To watch Latinos Right now How much we grow You know The peñas of the world And it's almost like It's almost like Vemos películas And you don't even know Que estamos ahí Y no somos el You know The rapist O el ladrón O el que mata You know Ahora somos Los héroes De las películas Que bueno Que lindo Las cosas han cambiado Man, look at you I mean You know You can do your show In Spanish, English Y tú sabes Destacándote That's a beautiful thing It wasn't Lo que está pasando aquí Era algo que podía pasar Tal vez en Los Ángeles Sí, tal vez aquí Aquí en Miami, claro Y en Nueva York Pero en el medio de América No Y ahora yo voy a lugares como Montgomery, Alabama Tú sabes Y tú sabes cuando Cuando las emisoras Que anteriormente eran de Cristo Ahora son latinas Ahora está tocando Bad Bunny No por Dios En medio de América Eso anteriormente era Jesus, Jesus Y ahora es Hola, aquí contigo Tú sabes El de México Las norteñas ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú has visto ese cambio también en tus shows? ¿Tú has visto ese cambio también en tus shows? The faces that you see in the show Are they more white? Are they more latino now? It's funny porque Around the country It's more And more latinos Because The kids, right Who were Maybe ten Cuando Minor Mencia Salió Ahora son Tú sabes 22, 23, 24 años Pero ellos traen a sus padres Que Ten years later They can speak Enough English To get all the jokes Pero en los lugares Appleton, Wisconsin Oye In Appleton, Wisconsin ¿Cuánta gente aquí Habla español? Y tanta gente Que puedo contar Un chiste Legítima O puedo contar Una historia Y en vez de decir Oh The man said to me This is what he said Y después Contar el chiste Como era Puedo contar la historia Como Estaba aquí Y la mujer Me dijo esto Y la gente Se ríe Y tú sabes 3 o 4 Por ciento De las personas Anglosajonas Que no pueden hablar Les digo Look around They'll tell you What I meant Y tú sabes Pero Pero de poder Contar chistes así En lugares Como Appleton, Wisconsin Tú sabes Como En lugares Como Boise, Idaho Esa es una cosa Diferente No No era así Anteriormente Ahora Puedes contar Los chistes Sin subtítulos Sí Y sin cambiar Sin hacer uno Y otro Sino No que decir Tú sabes Y Oh Mira Como cuando Cuando Un primo mío Me dijo a mí Que una muchacha Él Él la había embarazado Y la novia De él Que no Habla Español Me dijo What did he say Y le digo No It's embarrassed En spanish Porque no quería No quería No quería No quería Que supiera Lo que estaba Pasando Ese chiste Lo puedo contar No chiste Pero historia Lo puedo contar Sin decir Embarrassed Sounds like Embarazado Pero embarazado Means pregnant No tengo que decir Nada de eso La gente sabe Exactamente Lo que estoy diciendo Ese es el cambio Grande Yo sabes lo que pasa También con eso Que lo The way you're describing Es que todo en español Suena mucho más serio Todo en español Es como más profundo Tiene más drama Tú dices Tú dices un chiste En inglés Es en inglés Ok Pero it's so much Spicier in spanish Right The words are Such a Más profundo They're much deeper Because of the soul Because you know We have that We have that It's what It's what women Call the fire The flavor You know what I mean Es algo Es algo muy latino Algo muy latino Yo le digo Porque Anoche Fue Anoche This happened last night This woman said to me Why is it that You know Latin lovers Are the best Y yo le dije Because And this is good And bad Because We have the ability To have the passion To look at Two women In the same day At different times While naked in bed Look at them in the eye And tell them How much they mean to us And mean it Only latinos No That's not Come on That's not exclusive That passion Oh yeah That's us Exclusive just to us Yeah There's Other people can do it But not like us Because we have That little piece Of novela In us That little piece Of serio That little Ratas de los patas What did I say What did I say Bad burro I said I'm bad burro I'm not Chantajeing here Let's do a quick experiment In 15 seconds I want you to Love Gina In 15 seconds And immediately Entonces tienes 15 minutos Para enamorar A Enrique A tu amante So you and your wife What did I say 15 minutes 15 minutes What's the problem So we're going to spend More time together What is it to you What is it to you It takes longer To enamorar You see blocker No it's just going to Take longer After the initial Enamoramiento That's what we're Talking about Why are you blocking Extreme Exactly I'm sorry And she is mine And she is mine Okay 15 seconds Enamora Gina Go You just left Your wife's house You just kissed her You made love to her And now you got To your amante's house Enrique Carlos where have you been Papi You don't know How hard it is man I have to lie to her Oh I know how hard it is You guys You saw it coming Way before I got that papa Carlos Mencia You saw it coming Way before I got that papa Tonight Tomorrow And Sunday Para todos mis oyentes De South Florida Carlos Mencia Will be at the hard rock Seminole hard rock Hollywood Tonight Tomorrow and Sunday Go check out the show HR comedy club HR comedy club Dot com Carlos Mencia Punto com So you can check out All the tour dates And your awesome podcast We got to talk buddy About some We got to talk about Some business off air Alright Whatever you want Good to see you My brother That's not coronavirus That Esa tos right I know It's You know We don't need bats It's dos equis virus It's dos equis virus It's different You don't get sick You just wake up See who you ended up with And then you throw up And you get sick That's In good or bad Arrendamiento de 39 meses Puedes conducir a casa En el nuevo Equinox 2020 Tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes Con solo 995 de adelanto Y si ganas 400 a la semana Queremos aprobar su crédito En Roger Dean Chevrolet En Okishobi Boulevard Justo al oeste de la I-95 En West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos Nada divertido Planeado para ti Los niños Antes de que puedan decir No es justo Pasa un día Explorando con los trenes Bright Line Donde los niños Viajan gratis En cada viaje Eso significa Más diversión Y sin pasaje de tren Con estaciones En Miami Fort Lauderdale Y West Palm Beach Eso significa Que usted puede viajar Libremente Y descubrir Todo lo que el sur De la Florida Tiene para ofrecer Como playas Parques de vida silvestre Museos y más Los niños deben ser Menores de 12 años Y estar acompañados Por un adulto Visite GoBrightLine.com Para reservar Un viaje hoy A veces mis clientes Me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos de todo A mí también me preguntan Los clientes Pero tengo miedo Por mi estatus migratorio Su estatus migratorio No afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico Caída O compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle a un abogado No tiene que pagar Ningún tipo de honorarios O gastos Hasta que ganemos su casa Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar El proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En Español 844-561-7777 Para hablar con Sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Es el megaevento de autos usados Que se lleva a cabo ahora En el Kia de Neypoton en North Lake Kias, Toyotas, Hondas, Nisas, BMWs, Chevys, Fords Y más desde menos de 10 mil dólares Con una gran selección de autos Camiones, SUVs y vans Encontrarás el vehículo perfecto No se preocupe por su crédito Neypoton's Kia es tu concesionario latino Y estamos aquí para ayudarte Apresúrate a Neypoton's Kia en North Lake Justo al este de la I-95 Precios de autos usados más impuestos Título, Placa, 199 por procesamiento de documentos Y 899 por honorarios y concesionarios Tu anhelo es lograr el sueño americano Para poder así sacar a tu familia adelante Pero por problemas del idioma Aún no habías podido obtener tu diploma En la carrera de salud Pero ahora ya lo puedes hacer Con Southeastern College Hay una buena alternativa En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro Y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia Siendo un asistente médico Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina Hay ayuda financiera si calificas Llama a Southeastern College Y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe Al 866-232-7688 866-232-7688 Ya no te conformes con menos Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos Llama ahora a 866-232-7688 Para obtener información importante sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes Que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Metro by T-Mobile Metro by T-Mobile Te recompensará esta temporada de impuestos Con el mejor regalo en efectivo Únete a MIA 92.1 este sábado En el local de Metro by T-Mobile En el 6074 Al sur de Congress Avenue En Lantana De 5 a 6 de la tarde Para tu oportunidad de ganar toneladas de dinero En la máquina del dinero Nos vemos allí 4 millones de menores No tienen cobertura médica En una de las naciones más ricas del mundo Millones viven sin la cobertura necesaria Para proteger a sus familias Y bajo un presidente Que quiere quitarle seguro médico A millones más Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg Viajando a través de la nación Su plan ofrece acceso a un seguro médico económico Con Bloomberg no son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número de personas sin seguro Por casi 40% Y ayudó a reducir por 72% La cantidad de niños sin seguro Mike lo logró Every American deserves coverage and quality Affordable care And we can get it done Mike Bloomberg La fuerza para enfrentar a Trump Con un récord Que confirma su compromiso con nosotros I'm Mike Bloomberg Candidate for president And I approve this message Paid for by Mike Bloomberg 2020 Aunque llueva O tuene Con Blue Imio Maximo Arthritis Tu día siempre va a tener el mejor clima Blue Imio Maximo Arthritis Te brinda alivio rápido y efectivo Su fórmula única penetra profundo Alivia rápidamente y sin ningún olor Encuentra Blue Imio en Walmart CBS y otras cadenas Hey, I'm Maurice Cuatro millones de menores no tienen cobertura médica En una de las naciones más ricas del mundo Millones viven sin la cobertura necesaria para proteger a sus familias Y bajo un presidente que quiere quitarle seguro médico a millones más Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg Viajando a través de la nación Su plan ofrece acceso a un seguro médico económico Con Bloomberg no son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número de personas sin seguro por casi 40% Y ayudó a reducir por 72% la cantidad de niños sin seguro Mike lo logró Mike Bloomberg, la fuerza para enfrentar a Trump Con un récord que confirma su compromiso con nosotros I'm Mike Bloomberg, candidate for president And I approve this message Paid for by Mike Bloomberg 2020 Napa, pura caridad En Napa, más potencia para tu auto significa más ahorro para ti Lleva tu batería Napa Legend o Legend Premium Y recibe un cupón de 20 dólares Para aprovechar en tu próxima compra en la tienda O en un servicio en tu Napa Auto Care Ven, estrena batería y te reembolsamos 20 dólares Napa, pura calidad Entiendas Napa Aeroparts y centros Napa Auto Care participantes Límite de 2 por hogar Reclama el cupón en NapaRebates.com Válido hasta el 29 de febrero Napa, pura calidad Siempre vamos en busca de nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia gracias a millones de paneles solares Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable O más limpia, sino además la más asequible Vemos un horizonte siempre en movimiento Y siempre seguiremos hacia adelante Brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional Por ti y las futuras generaciones Aprende más en fpl.com Diagonal cuentas bajas Enrique Santos En la emisora número uno para escuchar hits Por tú 94.9 Tú tienes un control de acceso En tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Oh, 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 oh Nibiru Diamond Y ahora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta 32.000 dólares en cash Cash En la caja del misterio 844-937-3674 Looking for call number four Right now La llamada número cuatro Tiene la oportunidad de tratar de identificar Qué es lo que hay adentro De la caja de misterio Si lo identificas Te vas a ganar 250 dólares Es un artículo nuevo Looking for call number four here Hello Vamos a ver por aquí Hello, buenos días ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Hello Hello Sí, hello What's your name? My name is Chabali Hi, Chabali Hi, Chabali You're calling number four, baby Woohoo Woo It's my lucky day Happy Valentine's Day to you, beautiful Happy Vodka Day Vodka Day Vodka Oh, I love it You drink vodka on Valentine's Day Yeah Ahora sí ¿Tú estás soltera? Sí, claro Soltera, soltera Bueno, vamos a ver si te puedes ganar 250 dólares Para que te Te ahogues ahí en una botella de boca solita Así mismo Así mismo Oye, pero being single is not the end of the world tampoco, right? Single people are happy too Sí Está de moda Exactamente Estar soltera está de moda Así mismo Y la soltera con billete hasta más popular todavía A ver, escucha Quiero que me identifiques esto Y quiero saber por qué Gina dijo Como que ¿Estás soltera, Gina? Estamos felices Feliz, feliz, feliz Here you go, baby Escucha esto Escucha, escucha, escucha ¿Qué acabas de escuchar? ¿Tambores? No, eso somos nosotros dándole trastazo en la cabeza a Harold Son unos tambores Son unos tambores Yes, felicidades Te acaban de ganar 250 dólares Gracias, gracias, gracias Qué rico That's Carlos Mencía que tocó los tambores ahí Para que sepan Thank you Carlos I was going to say No one has that much rhythm on the show Gracias ¿Cuántas botellas de boca te puedes comprar con 250 dólares? Oye, creo que como 5 Como 5 no puedo comprar Oye, que bien sabe Estás de las mías Estás alcohólica como yo Estás alcohólica como yo Así mismo Aguanta la línea, muñeca Gracias por escuchar tu 94 9 Aquí tienes la clavada telefónica Que es presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com ¡Bravo! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¿Aló? ¿Sí, con Peter? Sí Hola, Peter Le estamos llamando del restaurante Escupidos Le tenemos una muy buena oferta Para el día de San Valentín Sí, cuéntame Le estamos ofreciendo 50% de descuento Para que usted venga a comer En nuestro restaurante Puede disfrutar de los huevos divorciados Del cerdo de celos al hoyo ¡Ah! Y el postre Muy delicioso Chocolate amargo Con chispas de lujuria Ok, gracias Muchas gracias Esto es una gran oferta Para los solteros Especialmente la gente difícil de ver ¿Por qué me está diciendo eso? Que yo soy feo Yo no soy feo Estamos celebrando el día de San Valentín Esto es para los feos Y amargaros Como usted Ok, pero ¿Quién te dio mi información? ¿Quién te dijo que yo era feo Y que me merecía esto? Eso es Todo es en el anonimato Quizás a un familiar O un ser querido Quizás un co-worker Que está preocupado por usted Quiere asegurarse de que usted Pueda salir Y pasarla bien Este día de San Valentín Los feos también Los feos también tienen el derecho De celebrar El día de los enamorados No tienes por qué estar diciéndome Que soy feo Yo no sé si soy más feo que usted It's okay, Peter Lo primero que tiene que hacer la persona Es aceptar Cualquier persona que tenga un problema Tiene que reconocer Su problema No, pero usted no me tiene por qué estar diciendo Que yo soy feo Si yo no te conozco Yo puedo ser más bonito que usted Usted me puede ser más feo que yo Bienvenidos al club Al club Al club Al club de los feos Don't worry Aquí en Escupidos Restaurante Usted la va a pasar muy bien Le vamos a conseguir Una mujer que tenga El mismo nivel de feo que usted ¿Y por qué no te la consigues tú más bien? En vez de estar diciéndome a mí Que tengo que hacer El que tiene el problema aquí es usted No soy yo Yo no tengo problema Yo no sé por qué le dieron mi información De que yo me merezco Yo salgo con muchas mujeres Y ninguno me ha dicho que soy feo Entonces no sé por qué me estás diciendo A las mujeres le están gustando Los hombres feos A las mujeres le están gustando Los hombres feos Don't worry, be happy Me encanta Porque me estás diciendo feo Que merezco una cena De ir al día de San Valentín Que porque soy feo 50% de No me acuerdo si me estás diciendo No, no quiero eso No vamos a empatar Con una fea aquí No, yo no soy fea Yo no quiero nada Yo quiero que me respete Perdón, no quise faltar el respeto Ustedes sea una fea o un feo Claro, no, pero por qué eres así Ni siquiera me conoces Eso no te importa No seas sapo, metido ¿Quiere el descuento En Escupidos Restaurante De 50% Para la semana de 10 de San Valentín? No, no quiero nada No quiero ni mierda Entonces, ¿por qué? Me contestó el teléfono Pues, ¿por qué me estás llamando? ¿Quién le manda a ser feo? Feo no Feo tu mamá Peter, soy yo de nuevo Estamos llamando de Escupidos Restaurante Ey, otra vez Ya te dije que no quiero ni mierda Otra vez Me estás llamando para lo mismo Aparte de feo Usted es grosero Malagradecido No quiero nada Ya te estoy diciendo Yo salgo con mis mujeres Yo no merezco nada No necesito nada de ustedes Para poder conseguir a alguien Yo no quiero nada Si yo soy feo bonito Las mujeres me quieren así ¿Quiere el descuento O no querer el descuento? Bye, 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 bye Mira, voy a ir a tu casa Voy a ir a tu oficina Y te voy a pegar una Te voy a romper tu cara Por estar llamándome Caret Bye, sonapas Raúl Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos And a big happy birthday Shouts to Carol G Que está de cumpleaños En el día de hoy Happy Valentine's Day DJ Extreme Live, baby Pero si le ponen la canción Le da una depresión Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Super Sonic Time to put a ring on Critics agree You're going to fall in love with Sonic Super Sonic It's classic Jim Carrey You're mine, Hedgehog And the fastest, funniest movie of the year Sonic the Hedgehog Rated PG Now playing 4 millones de menores No tienen cobertura médica En una de las naciones más ricas del mundo Millones viven sin la cobertura necesaria Para proteger a sus familias Y bajo un presidente Que quiere quitarle seguro médico A millones más Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg Viajando a través de la nación Su plan ofrece acceso a un seguro médico económico Con Bloomberg no son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número de personas sin seguro Por casi 40% Y ayudó a reducir por 72% La cantidad de niños sin seguro Mike lo logró Mike Bloomberg La fuerza para enfrentar a Trump Con un récord Que confirma su compromiso con nosotros Soy Mike Bloomberg Candidato como presidente Y apruebo este mensaje Pagado por Mike Bloomberg 2020 Ahora que la expectativa de vida De la población mundial va en aumento Con ella también aumentan Las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades En el campo de salud Quizás por problemas del idioma No habías podido considerar La carrera en el área de salud Con South Eastern College El idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe En South Eastern College Puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe De South Eastern College Te enseñará Cómo preparar las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Para obtener información importante sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes Que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Es el megaevento de autos usados Que se lleva a cabo ahora En el Kia de Neypoton en North Lake Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Forks Y más desde menos de 10 mil dólares Con una gran selección de autos Camiones, SUVs y vans Encontrarás el vehículo perfecto No se preocupe por su crédito Neypotons Kia es tu concesionario latino Y estamos aquí para ayudarte Apresúrate a Neypotons Kia en North Lake Justo al este de la I-95 Precios de autos usados más impuestos Título placa 199 por procesamiento de documentos Y 899 por honorarios de concesionarios Nada divertido planeado para ti los niños Antes de que puedan decir No es justo Pasa un día explorando con los trenes Brightline Donde los niños viajan gratis en cada viaje Eso significa más diversión y sin pasaje de tren Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach Eso significa que usted puede viajar libremente Y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer Como playas, parques de vida silvestre, museos y más Los niños deben ser menores de 12 años Y estar acompañados por un adulto Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy Metro by T-Mobile te recompensará esta temporada de impuestos Con el mejor regalo en efectivo Únete a MIA 92.1 este sábado En el local de Metro by T-Mobile En el 6074 al sur de Congress Avenue En Lantana De 5 a 6 de la tarde Para tu oportunidad de ganar toneladas de dinero En la máquina del dinero Nos vemos allí Aunque llueva o truene Con Blue Imio Maximum Arthritis Tu día siempre va a tener el mejor clima Blue Imio Maximum Arthritis Te brinda alivio rápido y efectivo Su fórmula única penetra profundo Alivia rápidamente y sin ningún olor Encuentra Blue Imio en Walmart, CBS y otras cadenas 4 millones de menores no tienen cobertura médica En una de las naciones más ricas del mundo Millones viven sin la cobertura necesaria para proteger a sus familias Y bajo un presidente que quiere quitarle seguro médico a millones más Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg Viajando a través de la nación Su plan ofrece acceso a un seguro médico económico Con Bloomberg no son palabras vacías Como alcalde de Nueva York Redujo el número de personas sin seguro por casi 40% Y ayudó a reducir por 72% la cantidad de niños sin seguro Mike lo logró Mike Bloomberg, la fuerza para enfrentar a Trump Con un récord que confirma su compromiso con nosotros Hola, soy Victoria y trabajo de estilista Y con Metro estoy conectada dentro y fuera del salón En Metro conseguí mi nuevo iPhone 7 por $49.99 Y con su cámara es tan fácil como cortar, crear y postear mis looks Llévate un iPhone 7 con cámara 4K por solo $49.99 Al cambiarte a la marca número uno en prepago Metro by T-Mobile, conquista tu día Requiere transferencia de número elegible que no está activo La red de T-Mobile en Metro en los últimos 90 días Y la verificación de ID en una base de datos independiente Líne de cuatro por cuenta o familia Solo modelo de 32GB No tece main, visita una tienda para más detalles y términos y condiciones Girl Scout cookie inspired flavors are now at Dunkin When the spirit of the Girl Scouts meets Dunkin Coffee It's easy to get a delicious cup of Camdou Thin Mints and coconut caramel flavors are here to help you tackle your day Grab a medium latte or cappuccino for $2 from 2 to 6 p.m. And take on whatever lies ahead America runs on Dunkin The Girl Scouts name, trademark and all associated trademarks and logotypes Including the Thin Mints mark are owned by Girl Scouts of the USA Limited time offer, participation may vary, exclusions apply Napa pura calidad En Napa más potencia para tu auto significa más ahorro para ti Lleva tu batería Napa Legend o Legend Premium Y recibe un cupón de $20 dólares para aprovechar en tu próxima compra en la tienda O en un servicio en tu Napa Auto Care Ven, estrena batería y te reembolsamos $20 dólares Napa pura calidad Entiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care participantes Límite de 2 por hogar Reclama el cupón en NapaRebates.com Válido hasta el 29 de febrero Napa pura calidad Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 16 de febrero Y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas Además, te damos $100 dólares iPad de séptima generación con 32 gigas por $0 dólares al mes Luego de crédito mensal de $19 dólares con 17 centavos Que se aplican dentro de dos facturas por 24 meses Con verificación de crédito, nueva línea en plan elegible Si cancela temprano, el saldo restante será exigible Impuestos se pagan al momento de la venta Decía teléfono activo en la cuenta Con tarjeta mastercard propagada que se envía a logo de traspaso Instrucción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea Here's the thing Saving money with Geico is almost better than playing pickup basketball Because there's always that guy who joins your game He never passes the rock He constantly bricks threes And he'll completely hack you and then put his hands up and say No foul, no foul With Geico, it's easy to switch and save on car insurance No need to fake an ankle sprain because you're absolutely exhausted So switch and save with Geico It's almost better than sports This is no ordinary sub shop This is Firehouse Subs Welcome to Firehouse Tired of overpriced lunches that under-deliver on flavor? Head to Firehouse Subs Where for a limited time you can get a $4.99 choice sub Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham or roast beef They're custom-made hot subs at a price ready-made to make you smile Just $4.99 only at Firehouse Subs Enjoy more subs, save more lives Participating locations plus tax, limited time offer, prices may vary for delivery The richest, most powerful place on earth iHeartRadio is number one for podcasts Tuman Bay The truth makes us strong Listen to all episodes of Tuman Bay Seasons 1 and 2 now for free On the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts Tuman Bay Demand titles and access to Netflix and HBO in one place And to find exactly what you're looking for A voice remote that lets you find everything easily Find the things you love with a single voice command Introducing AT&T TV Call 1-866-ATT-SAVE to learn more Available in select areas Requires high-speed internet Recommend minimum 8 megabytes per second per screen for optimal viewing Limit 3 concurrent AT&T TV Golden 34VO 91%榴ine Marketing Tap&T4 When Closed E